Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Estoy aquí, Barbessito, Luzu, Paul, Axocer, Karchez, Pandarina y José. ¡Un aplauso! ¡Qué ganas tenía de este directo! ¿Qué ganas tenía de este directo? Voy a explicarlo brevemente, ¿no, Barbero? Voy a explicarlo brevemente. Amigos, como estáis viendo, vamos a jugar al Trivial. No está patrocinado. Ojalá. No nos han pagado, la verdad. Pero podrían… Podrían. Podrían, no es la tiempo. Podrían, no se han pagado. Pero este es un juego al que jugamos bastante, Barbe y yo, de vez en cuando, off streaming. Y queríamos hacerlo un día en directo. ¿Será Trivial por parejas? ¿Qué es el Trivial? Pues preguntas de cultura general un poquito y tú tienes que ir respondiendo. Es un Trivial un poco especial porque es de la década de los 10 a los 20. O sea, del 2010 al 2020. Solo hay preguntas de esa década. Barbe, ¿pequeño mensaje que quieras dar a la gente que hoy confía en que tú ganes? Eh… La verdad es que Luzu y yo probablemente, en cuanto a media de edad, somos los más altos. Así que yo creo que… ¿Cómo? Medio de edad, hijo. Bueno… Sigo ganando. Un niño de 13 años. Pero yo tengo casi 50. Eso es media, eh. Sigue siendo con menos media. No, es verdad. Eso es verdad. Luzu, ¿algo que quieras decir? Yo cada vez que vengo a esta casa, vengo a ganar. ¡Uy va! ¡Uy va! Así que… ¡Uy va! Bueno, al final hay que que lo sepas, eh. Pero también, como si fuera. Eh… La verdad es que… Lo bueno que tiene el Trivial y lo divertido es que… Aquí puede caer cualquiera en el fango o alzarse como el ganador. Y esto le va a dar una emoción. Literalmente discurso. ¿Quién habla Luzu? Discurso de estándar para cualquier cosa, Luzu. Todo el mundo sabe cómo va el Trivial, ¿no? Sí, sí, más o menos… Preguntas. Preguntas y quesitos, ¿no? Eh… Paul, hijo sabio, ¿algo que quieras decir? Bueno, a mí me jode que sea del 2010 al 2020. Si fuese a los años 70, 80, lo llevaría mejor. ¿Cuándo lo pido? Cuando me pilló mi 20. Es cuando yo me acuerdo de las cosas. Axocer, Enano Noble o Niño Maravilla. Enano Noble. Harry Potter. Harry Potter también. Harry Potter. Pues menos mal que tenga Paul para hacer el carrito, porque si no… Yo veo aquí bastante problemas, ¿eh? Claro, vamos por parejas. Es cierto. Ahora… Ahora lo explicamos. ¿Tú qué tal? ¿Ratita? ¿Bien? Yo me noto confiado. De hecho, hay un par de preguntitas que ya me has dicho que… ¿Te lo sabías? Un poquito de trampa. Trampitas, empezamos. A ver, el dúo andaluz, que por cierto, dice Karchez que vais a quedar dormidos en mitad del programa. Karchez y tú, que también lo has dicho. Vale, sí lo he dicho. Pandarina y Río Bo, ¿bien? Bien. Probablemente no durmamos en mitad del río. Vale, mucha gente confía poco en ellos. Lo decía Barbe, por el tema de… Esto también salió uno. Barbe, a mí me ha parecido por dar respeto. A ver… Barbe ha dicho… Hay un tema científico a nivel del conflicto intelectual. ¿Cómo? Muy guau. Barbe cancelado. Yo no me suscribo a ninguna… A ver, hay que decir una cosa. Yo no me suscribo a estos comentarios de mi compañero de equipo. Soy compañero para todo. Vamos a tope al juego. Oye, Krippu, ¿no te suscribes a estos comentarios? ¿Pero ya este canal de Twitch? Por supuesto. Bien, que bien. Estoy suscrito, ¿eh? ¿Cuántos meses? No sabría decirte, pero no lo haces. Que lo miren. Vamos por parejas. Las parejas son… Barbe y Luzu, Poli y Axozer, Karchez y yo, Pandarina y Río Bo. Puede haber encuesta en el chat de quién va a ganar. Una encuesta tímida. En tu canal. Una encuesta tímida en el canal. Bueno, sí, en mi canal. Me gusta un millar. En cuarenta, gana Ibai en el canal. Bueno, ya nos dirán si hay resultado, ¿vale? Vale, elegir color. Vale, yo voy a elegir color. Bueno, aleje a tu Barbe si quieres. Luzu. Voy a poner el chat. Bueno, el chat si no está en modo emotes… Ni blanco, no, mentíeo. No es blanco. No, pero puedes ver la encuesta. O la hay Axozer. Ahora me pregunta. Todos vamos a ver la encuesta. Escoge Axozer. Es un peligro esta cámara. Monadito, Kobi, venga. O Rosita, no, Rosita. Rosita es espectacular, me gusta. ¿Qué color, Karchez? Yo iría morado. Yo iría morado, la verdad. ¿Morado, Andarina? Tú ves morado porque es de Andalusia. El verde. Verde. Verde, Beti. Verde, Beti. Verde, Beti. Verde, Beti. No. A ver, ¿qué coño está pasando la encuesta? ¿Qué pasa? La encuesta la van ganando Luzu y Barbe con un 40 %, seguidos de Poliax o con un 39 %. Poliax, que literalmente no jodla nunca. Esto es para humillarnos a nosotros. Pero está votando muy poca gente. Bueno, se han puesto en mi canal. Está votando muy poca gente. Que no tenemos mil viewers de media. Luz, cierra, cierra. No, no, no. Cierra, cierra, cierra. Claro. Luz, cierra, cierra, cierra. Y luego ten en cuenta aquí que ese peluco… No hay poder en esta mesa. A ver, una cosa. ¿Quién lee a quién? ¿Qué pareja lee a qué pareja? ¿Derechas? Sí, derecha, izquierda. Nosotros leemos a ellos, a vosotros, a ellos y a nosotros. Vale. Tira para ver quién empieza. Barbesito. Pregunta a esta gente. Un 4. Un 4. Tira en Poliaxo. Un 5. Solo es un lado, Karol. Son dos, ¿no? Yo saco un 6 y me la suda. Pues empate. Un 5. Ahora hacemos el desempate. A no ser que se acuncie. El desempate. Vale. ¡Mira, madre! Para segundos. Me ha toreado así. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Eh… Primeros, segundos. Terceros, cuartos. Vamos así. Vamos a hacerlo así. No va a ser un lío, ojalá. Yo confío. Vale, vale, venga. Axo, adelante. Saquen. Sí. ¿Puedo leer qué le pasa? Calentito. Sinceramente, queso. Pues… El rosita. ¿Cuál quieres? Para donde quieras. Pero queso, ¿no? ¿Cómo va a ser queso? ¿Queso directo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Podemos recordar, Ibai? ¿Quién es queso directo? Va a ganar. La de matemáticas se juega. Categorías. A ver, podríamos leer las categorías. Sí, claro. El rosita es espectáculo. Oye… A ver, hay que leer las categorías. Axo, de la idea. A ver, hay que leer las categorías. El azul, la caja… Hay que leer las categorías. La verde, que me la sé. No la tengo, pero vamos, da igual. Da igual. Yo sé que el rosita es espectáculo. ¿Tiene las categorías ahí? El amarillo es historia. Estaba por ahí las nuevas. Un segundo, que os digo las categorías. La gente le puede ayudar. Es distinto esto. Claro. La categoría es de un tema. No, no, porque aquí, por ejemplo, en la mayoría me sale un país… Yo creo que tendría a tú, sobre todo a Barbe. A ver, yo creo que deberían ir a un quesito y que la suerte diga, o sea… Venga, sí, lo veo. Déjate el light heart ball, de verdad. Amarillo, ¿no? Amarillo, ¿no? Leemos nosotros. Leemos ellos. Amarillo es historia, por cierto. Sí, vosotros. Amarillo es historia. Amarillo es historia. Como la que vamos a hacer nosotros. Sí, yo lo puedo. Yo es lo que me sé. Silencio, silencio. Renata, por favor. Es mi pregunta, respeto. Por un quesito amarillo. Hay que recordar que los quesitos, lo que son… O sea, hay que rellenar los seis quesitos aquí, de colores, y hay que recorrer todo el tablero para conseguirlos. ¿Cuál fue el país más visitado del mundo durante 2019? No sé. Pol, tú dices que puede ser todos los días, Pol. ¿Esto es un regalo? 2019. País más visitante, Rocía. ¿Qué pasa en 2019? Yo diría… ¿Qué preguntas más guapas hay en la… No lo digas por regazo, pero yo creo que… A ver, yo mi opción sería o Estados Unidos o Francia. ¿En 60 segundos? Vale, no, no lo tenemos, ¿no? Yo no lo voy a poner yo. Porque por lo que veo aquí nadie quiere. Están hablando de los que responden, tío. Pero esta es pregunta-regalo, ¿no? Ya está, se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Un país más visitado. Estados Unidos o Francia, no sé, uno de los dos. Escoge tú. Me jodería que fuera Francia. Fue de Estados Unidos, Mati. Es de Francia. Es Francia. Es Francia. Por la culpa de Riobo, con Héctor Riobo. ¿Cuál han dicho? Por la culpa de Riobo. Tiramos nosotros, ¿no? Perfecto. Me iba mal, eh. Se odio. ¿Qué he dicho? Ha dicho, me voy a ir por Francia. Me han jodido todo. Están tirando unos y dos desde aquí. Aranja, nene. No, este, este. Ah, que me la exocen. Perfecto, avísame cuando termines y podamos juntarnos. Otra cosa, Ibai, para que la gente sepa, si caes en un sitio que no es de quesito y aciertas, seguís. Sigues, correcto. Vale. ¿Qué puede alterar el protagonista del videojuego Life is Strange, el fuego, el agua, la mentes o el tiempo? Venga, el tiempo. ¿No la sabes, gilipollas? ¿Qué puede alterar el protagonista? ¿Qué puede alterar el protagonista del videojuego Life is Strange? ¿El fuego, el agua, la mentes o el tiempo? Es que tiene el inglés de Getafe. Pero es Life is Strange. No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué has conocido? Life is Strange. ¿Qué lo digas? Que lo digas, que lo digas. Se lo he puesto bien. Life is Strange. Life is Strange. Es el tiempo. Lo sabemos, el tiempo. ¿Es correcta? Toma, vamos, carche, coño. Vamos, carche. Continúe. Encima llorando, ¿sabes? ¡Uy, queso! ¡Quesito y de historia! ¡Queso amarillo! ¡Axolet, que viene quesito para las ratitas! Sí, la he metido debajo. Ah, vale, yo la he metido debajo. Porque así utilizas… O sea, el amarillo, por ejemplo, ya lo he utilizado, pero la otra no la has utilizado. Así no me has gastado tarjetas todo el rato. Sí, sí, no, no, que nos están jodiendo. Yo prefiero metelo debajo. No sé qué ha dicho. No sé qué ha dicho. Ha visto la pregunta y ha dicho… Amarilla. Carchez, escucha, coño. Amarilla. Por un quesito, ¿de qué país africano era originario el padre del presidente estadounidense Barack Obama? La sé. Pues si la sabes tú, contesto. La sé. La sé, creo que no tengo ninguna duda. El país es Sudáfrica. Se me acaba de inventar, que fíos. O sea, no es. ¿Cuál es? Kenia. A ver, sí, te lo puedes hacer. Vete debajo, vete debajo. Con el disgusto… Yo me he quedado rayado. ¿Estás sorprendido? Yo me he quedado rayado en plan… Ni un hombre que se tira… Alejo. Que se tira de la piscina y que está vacía. Yo me he quedado rayado en plan… La he hecho tan convencido y yo… Va a ser verdad, ¿sabes? Ahora es cuando dice el trivia está equivocado. Está equivocado. Oye… No sigáis. Es Maracoba más. Chicos, tallar. Menos como un tallar. Andaluzo. Y más tirar dados. Tenía uso, ¿eh? Mira esta pregunta naranjita. Dos. Joaquela. Vete pa'cá. Joaquela. Joaquela. Pregunta naranjita, tío. Pregunta naranjita. Ahem. ¿Puede haber música de preguntas? Se da, se da, apóyeme. Música de preguntas. Música de preguntas. ¿Qué exjugador español de League of Legends fundó el club de deportes electrónicos Origen? Eso te lo tienes que saber, tú. Muy bien. Madre de Dios, soy de mi vida. No sé lo que acaban de hacer. Esa es tu respuesta final. ¿La respuesta es real? Sí, claro. ¿Origen? ¿La respuesta es real? A ver… A mí me está dando… No, no, me está dando un mareo. Me están dando un mareo. No, 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 no. Son chiquipete y el de los de los de los de los de los… Me quedo pármido. La pregunta que habéis leído antes… A ver, a ver, por favor, pensadla bien. Repite la pregunta que nos hagan. Pensadla bien. ¿Quién fundó Origen Español? Fundó. Fundó Origen… Sí… Xpegue, que no te… Que Xpegue… Las taladras de besos. ¿Ya está? Me puedo creer esto. ¿Quién es? Xpegue. A ver… Fundó, fundó. Por favor, chicos. No le doy más oportunidades. Ya está, se acabó. ¿Esa es la respuesta final? Sí. Ah, bien. Se descantó muy bien. Bueno, es que tenés seguridad. Yo lo duro. Pero si no hemos dudado… Me cago en mi vida, tío, con el uno. Amarillo. Amarillo. Cuidao, que se abran las respuestas. Sí, sí. Tengo calor ahora. Al revés. ¿Qué color es amarillo? En 2016… Joder, macho. Joder, macho. Suderusche… ¿Qué? ¿Cómo? No, broma. Es un nombre alemán. Suderusche… Seitung… Filtró 11,5 millones de documentos probatorios de paraísos fiscales conocidos como papeles. ¿De dónde? Ah, joder. Me cago la puta. Papeles, no, joder. Ni puta idea. ¿Sabes qué papeles? Los que dicen que me la pelan. Es de los mejores papeles en verdad que pueden filtrar, eh. Lo siento, lo siento. Déjala aquí. Sí, esa es. Déjala aquí. Traba a ti. Es tu respuesta final. Es nuestra respuesta final. Y es correcta. Joder… Le voy a pedir a la realización que nos quiten el chat de ahí, porque… Sí, que nos quiten el chat. Sí, porque ha hecho una mirada en plan… Tengo una vía de escape. Quitándose el chat, por favor. Joder… Mierda. Yo no lo he visto, eh. Rosa. No sabía que estaba el chat. Perfecto. Le cance. ¿Lo han dicho lo de Panamá? Sí. Sí, sí, lo han aceptado. Rosa. Hostia, si son las alunas, ¿cómo lo van a saber? ¿En qué país latinoamericano transcurrió la película de 2020 El robo del siglo? ¿El robo del siglo cuál es? El robo del siglo es este. Yo no tengo ni idea. Hostia. ¿En qué país latinoamericano… Será por pelis de robos que he visto, tío. Tengo que ser, tío. Cuidado con lo de latinoamericano, eh. Es muy buena. Me la agarras con la mano también. Mierda, me la han quitado. Te han hecho el lío. ¿Por qué? El robo de… No lo sé. Yo no lo sé. Digan uno, por favor, se acaba el tiempo. Uno, tres… Chile. Chile. Ponte. Argentina. La peli es buena, échate un ojo. La fallan y no preguntan. La falla… Luzu está… Chile. Chile, para tomarla. Has dicho la ceja, te has dicho no eso. ¿Dónde quieres? Qué pedo, morado. Es que me gusta mucho Chile. Estoy viendo cosas en la Patagonia últimamente, tío. Amarillo. Río Bo. Luzu andaluza. Vamos a poner medio minuto, yo creo. Para dar… Bueno, a ver, depender. Claro, sí. Cuarenta. Un minuto. Vale, me convence cuarenta. Es que es mucho, un minuto. Vale, vale. Dinos. ¿En qué localidad madrileña se compró un exclusivo chalé el político Pablo Iglesias en 2018? Fue. Hostia, cuidao. Yo tampoco. ¿Cómo que no? No, no. Cuidao, cuidao. No, a ver, hay preguntas regales. ¿En cómo, en qué? ¿Qué es un…? ¿En qué localidad madrileña? Localidad madrileña, tío. Yo no tengo ni idea de esa pregunta. Este tío es de Los Ángeles y tú eres de Madrid. Yo tampoco tengo ni puta idea de jugar así. De política. Ni puta idea. ¿Localidad se refiere a…? ¿Localidad madrileña? ¿Vallega, no? Sí. Sí, el Casoclón, el Casoclón. He vivido en Madrid dos años y ni me suena. No. Eh… Dibuena. Localidad madrileña. Una que te suene de ricos, tío. Un triple y… No, porque tampoco era… O sea, yo sé que he oído alguna vez, pero no es de ricos, es… Sí. Tiempo. Yo me voy a jugar con Alcántara, no sé. Galapagar. Gua, Galapagar. Galapagar. Galapagar, Galapagar. Galapagar. Apagar. A ver, Diezpa Sabio y Axocer. Tira. Ha tocado política, o sea, seguramente no sé. Tira tú, sí. Aquí hay una pregunta, literalmente, de League of Legends. Tírenlo otra vez. Tírenlo otra vez, por favor. Tira tú. Otro dos. Es que esito amarillo. Es que esito amarillo. Bueno, ya ha movido ficha movida. Axo. Ficha movida. Axo, puede ser también el queso amarillo. Es que no sé lo que es el queso amarillo. Vemos el queso amarillo. Cambiarnos mejor… ¿Dejáis cambiar? Yo no sé lo que es el queso amarillo. Yo diría que no, eh. Axo, está pasando aquí y es que no. Pues tú también. Pues vosotros decís que no. Nosotros decimos que no. No se puede, no se puede. Un poco ilegal. A partir de ahora… Esto es como las agendresías movidas. A poco joder. No, no, esa. Yo por su parte. Que ponga competitividad, ¿sabes? Que ponga competitividad, ¿sabes? Que ponga competitividad, eh. ¿Rata? ¿Rata? Luego… Ayuda, ayuda, ayuda. Me ha dicho Karchez, di que no quieres. No sabía ni qué había pasado. Vale, vamos a ver si te lo he dicho. A ver, a ver. Oye, ¿alguien puede traer un mojito? Fuera de coñas. Bueno, es que… ¿Debal? Lo puede… Claro que lo trae Kites. Es que yo necesito entonarme. Sin alcohol. Mojitos sin alcohol. A ver si Arkaix, ¿no? Arkaix. ¿Sin alcohol? Arkaix, hermano. O sea, primo. Por favor. Eh… Un poco de respeto por el juego. Gracias. Sí, perdón. Sí, sí, perdón. ¿Quién va? No. ¿Quién interpreta al ejecutivo corrupto Marty Kahn en House of Lies? Vale, regalito, tú. Marty Kahn. Qué padre. Ahora mismo Cole está con un fichero mental increíble. Está bien pronunciado Marty Kahn. Vale. House of Lies. Si es en Gretaña, Marty Kahn. No se pronuncia… No se pronuncia el apellido de esto. No se pronuncia el apellido de esto. Está papá. Vaya diferente. Ni idea. A ver, no saben esta, Paul… Yo no veo series, veo películas. A ver, es que… Bueno, ¿cuántos han visto el Roblox del siglo aquí? ¿Cuántos han visto el Roblox del siglo, peliculón? Yo la he visto el Roblox del siglo. Yo también. La vi ayer. La respuesta es Don Chiddle o Chiddle. Chiddle, Chiddle. Es el de… Don Chiddle. Sí, mi amigo, en verdad, es que no sé cómo lo digo. No, no sabemos. Él ha fallado. ¿Cuántos conocéis a Don Chiddle? No, yo no tengo ni idea de decirlo. Verde o azul. Verde, un poquito de verde, que te quiero agradecer. Andalucía. Azul es geografía, ¿no? No, es que aquí es todo. Voy a darle un poquito de verde. Un poquito de… A ver, Lea. Un poquito de verde. Un poquito de verde. Veamos. Pregunta. El acceso a Internet es un derecho humano proclamado por la ONU y reconocido como tal por el Estado español. ¿Verdadero o falso? Esto es una mierda. Me la has regalao. Tranquilo, que respondo yo. Me la he regalao. ¿Estás seguro? Ya te lo digo yo. ¿Un derecho humano? Sí, es verdadero. ¿No tenemos derecho a la vivienda y sí tenemos al… A la vivienda también. De hecho, también tenemos derecho a la vivienda. Es verdadero, ¿verdad? No te he dicho nada. Y tenemos derecho a la vivienda, pero si colaba, colaba. Vale, yo no lo sé. Hostia, Windows. Hostia, el quesito. Eh, eh, quesi, 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 quesi de fresi. ¿La rosita? ¿La rosita? Corchis. Es morado, ¿no? Morado y se van a poner. Por favor, Valer Paul, panda, no escucho. ¿Cuál de los hermanos Fins interpreta a Lord Voldemort en la serie de películas de Harry Potter? ¿Joseph o Ralf? Es que te ha regalado el… Tienes más suerte. ¿Cómo se nota que el trivial es tuyo, Ibai? Sí, sí. Calladictos, calladictos. ¿Cuál de los hermanos Fins o Fines interpreta a Lord Voldemort en la serie de películas de Harry Potter? ¿Joseph o Ralf? Joder, una de mis colegas. No digas que no lo sabéis. El fantástico Ralf. ¿Joseph? Suena Joseph. Dejadles que se concentren. Me suena Joseph. Cuidado, que puede ser ninguno de los dos. El puto regalito. El tercero. Joe. El puto regalito. Josh Patrick. ¿Qué? Va a ver un segundo. ¿De cuánto está seguro? Tiempo. 70%. Tiempo. Joseph. Ok, es Ralf. ¡Vamos! Bueno, 70% seguro. Era el 30. Me gusta que haya justicia. Era el 30, sí. No, menos mal que por lo menos haya algo. Sí. Llamado o algo. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, tiramos. Bueno, está Joseph Fines o Ralf Fines. Era otra vez. ¿Ralf Fines? ¿Ralf Fines? ¿No estoy yo? No. Yo no Fines, tú no estás Fines. Me vengo para atrás. Naranja. Naranja. Ibaicito. Lemos. ¿Veis que esta partida va a durar como las 4 de la mañana? No, 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 no. No va a durar porque voy a ganar. Es que no sé por qué ha respondido Karcher. Espera, Crack. ¿Qué exjugador español? Joder. Ah, no, soy la misma, coño. Bueno, ya preguntaba. Creí que la ha puesto Ibai. Otra vez otro puto jugador del LoL. ¿Cuál es el diseño de calzado deportivo más vendido de la década de 2010? Tiempo. Joder, es muy fácil. ¿Cómo van a ser las Jordan 1 con lo difícil que tiene una Jordan 1? No, lo adivinan en un año. Repíteme otra vez, rápido. ¿Cuál es? A ver, por favor. ¿Cuál es el diseño de calzado deportivo más vendido de la década de 2010? Pista. Tiene una Y. Qué dirige. De hecho, es muy fácil. Muy, muy fácil. Es que de calzado deportivo… Creo que lo dieron a las 4 de la tarde en el colegio. Ahora me he aforrallao. Es calzado deportivo. No, entonces Crocs no hay doña. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2… Tiene que serlo. Necesitamos una respuesta final, porque si no se van a quedar desalificados. Nike. Es modelo. ¿Qué es modelo? Las Crocs. Venga… Air Force. Las Crocs. Yo creo que no sé ni yo qué es. Las Crocs. ¿Qué dices de Crocs? Decid ya. Te lo hice los segundos. El tiempo, por favor. Dilo si está. Di modelo, Nike. Que yo no sé modelos. Perfecto, Stan Smith. Stan Smith, a Didas. No me ves a Didas, tío, yo qué sé. No es un personaje de Marvel, ¿no? No me sé ni siquiera… ¿Están Smith? No, es la escuela Smith. Son las Didas. Ah, vale. ¿Y ese qué zapato es? Un 6. Un 6. Tira otra vez hacia la… Ahora sí. No, no sabía que era esa. Va a tirar aquí despacito. ¡Qué bien! Izquierdo verde. ¿Dices despacito? Río Boleves verde. Un pecho verde. Facilito. Nada, puede ser difícil un poquito. ¿Qué tipo de mascota era la sensación de internet conocida como Lil Boop que falleció en 2019? Me trata mal por culo. A ver, a ver, a ver. Joder, Lil Boop. Lil Boop. Me suena a pequeña teta. Es un gato. Espérate, espérate, es un gato. Es el gato este que era el Grumpy Cat, creo. El Lil Boop. Vamos a decir que es un gato, sí. Espérate, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué tipo de mascota era la sensación de internet conocida como Lil Boop que falleció en 2019? Lil Boop no era Gran Pica. Lil Boop. Gran Pica. Escúchame. Lil Boop. Lil Boop. B-U-B. ¿Sale que decir qué es? Lil Boop. Lil Boop. Lil Boop es un perro o un gato. ¿Qué tipo de mascota? Escúchame. En internet, un perro o un gato puede ser un mono. Es que Boop no se sabe el nombre de gato. Tío, y era… No se sabe el nombre de gato, la verdad. Oye, es un detalle que ponga descansa en paz. Es el gato. Él es el Grumpy Cat. ¿Seguro? En 2019. ¿Seguro 100 %? No. ¿Ha terminado el tiempo? Sí, es el Grumpy Cat. Ah, bueno, no contestes. Es un gato. No ha puesto el tiempo. Sí, es un guato. Primer quesito. Como todo el mundo esperaba. Me hace mucha gracia porque pone un gato, descanse en paz. Sí, sí. No, para nada fácil. Era un gato o un perro. Un gato o un perro. Cuando primero ha dicho el gato… Ya, bueno, pero en internet, los gatos… Gato o perro. Naranja para este lado, por favor. Si caigo encima vuestra, ¿puedo quedarme vuestro quesito? No. Pero te puedes apoyar en nuestro éxito, si quieres. Qué deporte de pelota. Por favor, sí. ¿Qué deporte de pelota individual se incluyó en los Juegos de Río de Janeiro 2016 por primera vez desde 1904? Hostia. El críquet o eso. No, porque eso no es individual. ¿Qué colores? No, qué… Deporte de pelota individual. Pelota individual. ¿No nos ayudes? Deporte de pelota individual. Pelota, eh, no bola. Es que la golf no se considera pelota. Deporte de pelota individual. Puede ser frontón. ¿Frontón? Sí, sí. En Río de Janeiro. ¡Ojo, ojo, ojo! Hay muchos deportes internacionales que no consideramos como el High Alive. ¿Recuerdas en Río de Janeiro las olimpiadas? ¿Frontón? Escucha, solamente te estoy intentando decir que no te lances. Cuidado. 5, 4, 3, 2, 1, respeto final. ¿Qué respuesta final? De pelota. De pelota individual. Yo digo golf. Vale. ¿Y Luzu dice…? Golf. No se lo creo nada. Es golf. ¡Vale! Esto es un equipo que cuando uno duda, el otro es sólido. Yo tiro, yo tiro. Tu cara no era muy convencido. Tiro otra vez. De hecho, me sonaba que Tiger Woods había ganado otra vez. Tres. Tres. Tiro otra vez. Dale. Tiro otra vez. Tiro a todos los dos, coño. Barbe, a dos ojo rápido. Olso Barbe. Y de aquí. Tiro otra vez, de hecho. No, no, tira otra vez, de hecho. No, al verde. Sí. Ya está. Let's go. Gring, 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 gring. Hablando de golf. Vale, no, es verdad. Iba a tirar ya. Toma. Ha costado. Ha costado este. ¿Cuál es el verde? Lo estoy pasando mal ahora. En 2020 se aprobó un nuevo emoji boquiabierto con los ojos en espiral para expresar qué sentimiento. Por culo, anda. Un boquiabierto con espiral. A ver, a ver, a ver. Es el que se ha regalado. Es que es igual que esta. Se está regalando. Confusión. Excitación. No, porque es el de las espirales. Yo hago muchas cosas. Me lo tenéis que decir textualmente. Me acabo de fumar. ¿Pregúntala entera? ¿Qué es eso? Es que, a ver, ¿emoción es un poco inventada o es una emoción real del ser humano? No hay pistas. No hay pistas. ¿Puedes repetir el emoji? Puedes emular el emoji si no te importa. Yo sé qué emojis es. En 2020 se aprobó un nuevo emoji boquiabierto con los ojos en espiral para expresar qué sentimiento. Si lo acertáis, dono 50 subs en el canal de Luz. ¡Centación de mareo! ¡Tres, dos, uno! Eh… Vamos a deciiiir… Es posible. Eh… No la sabéis, amigos. Centración de mareo. Es imposible. Yo decido. Yo voy a decir confusión. Confusión. No es ni mareo ni confusión. Es la angustia que experimentamos aquel año. Vete a la mierda. Vete a la mierda. ¿Qué año? Te lo he dicho. Absorba. ¿Te parece poco? Lo ponía en la pregúntula y me iba a burbuja tú. ¿Qué año? No, no, no. Trifia se ha vuelto profundo. Si aún no decir angustia, debía haber sido válida. Pero me habéis dicho angustia. Ya, pero lo digo por el bien del futuro del resto de las preguntas. ¿A quesito, no? A quesito. ¿Qué sonaranja, tú? Me parto la polta. Vale, esta a Ibai le va a gustar. ¿Qué equipo resultó vencedor del League of Legends World Championship en las ediciones 2013, 2015 y 2016? De puta madre. No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer que te toque ese quesito. Yo recuerdo que lo único que sé de LoL en mi vida es que Auron me enseñó a jugar. Imaginad si se derrota. Están fuera. Están fuera. Están fuera. Oye, ¿qué quieres con el quesito? Ángale un quesito. Te debo una pista. ¿Quién patiante? Anda. Oye, Marbe. Oye, Marbe. ¿Qué ha dicho? ¿Qué coño este de la equipos? ¿Qué? No, no es mentira. Yo creo mentira. Yo creo que fue Koi. Vale, es que la pregunta es ¿os sabéis algún equipo de League of Legends aparte del G2? Koi. 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 Correcto. Eh… Nueve segundos tú. Un equipo, por favor. Es que no sé, en verdad, a ver. Esto está ahí con… Eh… Le puedo dar otra pista, pero… No, pistas no. Es quesito, no te voy a ir. Ya está. Tiempo. ¿Cuál es? SKT. SKT. T1. SK Telecom. Con Faker. T1. Bien, bien, bien. ¿Y de dónde son? With Fate. De Corea. Sin acantar. Literalmente el equipo más famoso de la historia de LoL. ¿Qué magia es lo más jugador de LoL? Tres. No hay ni magia ni hostias. Eh… Naranja, ¿no? Venga, va. Aparta, coño. Leán, por favor. Leán. 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 Si no lo has visto todavía, ¿no? ¿Cuál es el número máximo de impostores en una partida Among Us? Bueno, yo me voy. ¿Esto es real? Está regalada. Está muy regalada. Es que depende de la época. Es que depende de la época. Está muy regalada. Son dos, porque en esa época… Dos. No. ¿Qué dice? ¿Qué? Son tres. ¿Para qué le hicimos? Es que depende de la época. A ver, eso lo tomo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que en una partida clásica de diez, dos. En una partida clásica de diez, tres. Sí, pero las clásicas son dos. Se pueden tres, sí. ¿Qué dice el papel? ¿Qué dice el papel? También se puede jugar dos personas. ¿Qué dice el papel? Por lo que ha pasado, tenemos que tomar dos como la respuesta. Sí, sí. A ver, Karcher, Karcher, que se puede tres. Que sí, a día de hoy sí. No, con diez también se puede. A ver, ¿estámos respondiendo a nosotros? ¡Bien, ojo! Ha dicho que dos. Ha dicho que dos. Ha dicho que dos. Tres, con tres. En Among Us siempre se puede tres. Claro, o sea, por poder se puede tres. Lo que cambiaron es que podías meterte… Lo único que cambiaron es eso. Ha regalado. A él le preguntan, a nosotros de long y a él de Among Us. El mundo al revés. Es que él lo sabe, pero… Allí tira otra vez. A menos me siento menos mal por no saber el rol. Esto no sabe en Among Us. Es Alun 2. Sí sabe, pero… Es Alun 2. A la cara de Ibai. No, es que me parece de coño la pregunta. Es como… Tira otra vez. Tira otra vez. Nadie juega con tres. Nadie juega con tres. Con tres se puede perder la primera ropa. De siempre… Seis. Bueno, da igual, entre el rosa. Nadie juega con tres, pero siempre es el rosa, ¿no? Un rosita. Dale, el rosa. Yo estoy hundido. Con los otros callos. Yo estoy hundido. Necesito un mojito. De verdad, en serio, Arcaich baja un puto mojito, tío. Arcaich, coño. ¿Cómo se llama la ganadora de Gran Hermano VIP 2015? Me… La frase, mamá, he ganao. ¿Alguien se la sabe de la mesa? Yo iría bien, pero no sé. Si queréis, cuando llegáis… Lo tengo. O sea, podría decir cualquier momento. El hermano, el hijo celote. A mí me tienes que preguntar estas cosas. Misión española típica. Díotra vez. ¿Cómo se llama la ganadora, ya te he dado una pista, de Gran Hermano VIP 2015, que hizo Virán la frase «Mama, he ganado…» ¡Puta que… Gran Hermano VIP! ¿Cómo se llamaba la de Gandia Shore? ¡Helania! Qué grande referencia. ¿Helania? Una de esas. ¡Helenia! ¡Helenia! A ver, por favor, pediría que Barbe no se meta en las respuestas. Antes se empezó a gritar. Pero hay que tener que ver esa muchacha. Que es de Gran Hermano VIP. Ya le ha hecho dos. Ya le ha hecho dos. Ya le ha hecho dos. Tiempo. Ylenia. Ha hecho dos. Belén Esteban. Belén Esteban. Belén Esteban. Belén, ¿qué te ha preguntado? 2015, que fue el primer hermano VIP, creo. Pero esta mujer dice «Mamá, he ganado». No lo sé yo, lo sabía mi abuela y ella me traspasó el conocimiento. Vamos a por el que… ¡Uy, la madre de Dios! Quesito roso. Queso rosa. Pol, de una difícil, por favor. No, es de Río Boop. ¿En qué comunidad autónoma española… Es espectacular. … se rodó la serie «Vivir sin permiso»? Hostia, mala idea. Sí, de verdad. Pero vea alguna del sur. Jaén. ¿Por qué digas del sur? ¿Vivir sin permiso? ¿Sabes qué serie es? No. ¿Puedes repetirme el nombre de la serie? «Vivir sin permiso». Luzu vives en Los Ángeles, ¿no? Tú no has visto eso en la vida. Luzu, en California. ¿Dónde se vive sin permiso? ¿Cataluña de Barcelona? ¿En Los Ángeles? ¿En Los Ángeles? Ah, en Los Ángeles. «Vivir sin permiso». ¿Cuál es…? O sea… ¿Lo has dicho? No, 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 Vivir sin permiso… Comunidad autónoma española. … probablemente sea algo que va de inmigrantes. ¡Gara, gara, gara! No, 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 por la coña. Seguramente sea algo de gente inmigrante sin permiso de… ¡Oh, hola, hola! ¡Y se la sude una parada! Oye, Luz, 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 Luz… Tres, dos, uno… Bueno, diría Barbe, son tres, son tres, son tres. Tiempo. Y es en… Vamos a decir… Andalucía. Como ha dicho, Andalucía… Se ha dicho de inmigrantes y sin papel de Galicia. Perfecto. Axocerey poll. Cancelado y encima fallo. ¿También? Sí. A ver, va. Dos, dos. Si la ves muy clara, me calla la boca. Tira otra vez. No, ese no es tu hijo. No, no. Tírate tú, tírate tú. No, te vas de caer Xocereo. Pues tira otra vez con la acecha de otro. Ya me te he desmorado la Xocereo, la verdad. Morao, ¿no? Venga, morao. Ah, sí. Morao. ¿Qué futurista medio de transporte fue prohibido por universidades y aerolíneas en la década de 2010 porque su motor tendía a incendiarse? Vale, regalo. Segway. Cualquier pregunta, Ibai, vaya regalo. Repite una posibilidad de contestar yo. Yo os dejo reflexionar un poco. Igual no es Segway. Pregunta de física cuántica. Ibai, vaya regalo tú. ¿Pero el qué motor o…? ¿Qué futurista medio de transporte fue prohibido por universidades y aerolíneas en la década de 2010 porque su motor tendía a incendiarse? Tendía, ¿no? Significa que se incendia. Tendía. Futurista. Futurista, realmente, es que tiene eso 2010-2020. El Ferrari de 2021, creo que es. El Ferrari de 2021, creo que es. Sí, alguna cosa, sí. ¿Respuesta? Eh… Es que es medio futurista, no sé. Medio. Escúchame, en 2010 que era futurista. Me encanta que digas… ¿En 2010 era futurista? En la década de 2010. ¡Tiempo! Un patinete eléctrico. Un patinete eléctrico. Tiempo. Lo que sé. El… Overboard. ¿Qué es eso? Es un patinete autoequilibrado. He dicho patinete eléctrico. Sí, bueno… Pero es autoequilibrado. Es casi lo mismo. Eléctrico también. Si lo mismo son dos impostores y tres, aquí estamos. Correcto. Pero ahí pone patinete. No, no, no. ¿Y es eléctrico? No, no, no. Un hoverboard es como el de Regreso al Futuro, que flota. No, no, no. Un hoverboard es lo que llevaba Casey Neistat. No, no, eso es un patinete eléctrico. No, pero él llevaba eso. Es un hoverboard. Busca hoverboard en Google. Yo lo que estoy viendo aquí es una de Regreso al Futuro. Claro, claro. Un hoverboard, por eso… Un momento, un momento. Robo. Que lo que lleva Casey es un boosted board. No voy a decir tres y queso. Tres y queso. Tres y queso. ¿Qué pasa? ¿Hoverboard es esto? Pero es que esto no es un boosted board. O sea… Tú buscas hoverboard y sale esto. Pero, Paul, ¿le vas discutiendo a una persona que lleva viviendo en Estados Unidos no sé cuántos años? Es como un señor mayor. Que un patinete eléctrico es un boosted, ¿no? ¿Qué hace eléctrico? Ahí pone patinete y es eléctrico. ¿Alguien nos puede leer el queso? Venga. Queso rosa. Si no teníais ni quesito, estabais normal, coño. No, no se peleen. Rosita. ¿Queso rosita? Rosita. Eso no es bueno para nada. Ahí está alto. ¿Cómo se llama el dúo musical de la Salazar las hermanas que abandonaron supervivientes 2019 en medio de un escándalo? A ver, Axo, leo otra vez, porque me lees mal. Para que falle. Toma, lees tú. ¿Me lees rápido? No, me lees rápido. No, te lees el entizo de inicio. Pregunta. ¿Cómo se llama el dúo musical de la Salazar las hermanas que abandonaron supervivientes 2019 en medio de un escándalo? Lo que me suena la gente. Las de la Macarena. Pero tú estás… Esta tú la sabes. Esta tú la sabes. Pero cállate, hombre. Ha dicho… Es que esta conversación es real. Ha dicho las quechus, las de la Macarena. Las quechus… Pero el que va en el… Pero esas no eran dos. Esa no eran dos. Su puta madre, calla, que es pa'l segundo con las tres. Estamos callados. El tiempo también, eh. Las de la Macarena. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y la respuesta es… Respuesta… Respuesta… Eh… Las quechus. ¿Estás seguro? Pues… Son las azúcar moreno. Me cago en su puta madre. Las hermanas de los conguitos. ¿Cómo me sé los conguitos y no las azúcar moreno? Soy gilipollas. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Mira, mira. Mira lo que tiene por ahí. Sí, sí, sí. Yo no, pero… Madre, que se ve. Yo no, eh. Ojalá. Madre, que se ve. Es una de esas gananeras, así que… No me sabía lo de las azúcar moreno. ¿Amarillo o morao? No es broma, creo que son los hermanos. No es broma. Es coña que creo que son hermanos. Morao. Dale, morao. Morao es lo que voy a poner. Morao, sí. Joder, eh… Bueno, eh… Papá Noel… Léelo, tú, papá. No me la voy a saber. Responde. ¿Cómo se llamaba el pulpo? ¿Cómo se llamaba el pulpo? Que se hizo famoso por sus predicciones durante el Mundial de Sudáfra. Venga, va. El pulpo Pol. El pulpo Pol. Hola, soy yo. ¿Pero no es un pulpo quesito? ¿Puedo quitarlas? ¿Puedo quitarlas? No, las quechufs. Las quechufs. Bueno, no estábamos quitarlas. Pues yo las hubiera dicho también. Se la sabía. Era la azúcar moreno. Tenga un dos o un cinco, tío. Quien no conoce es azúcar moreno. No, pero han dicho las quechufs de la macarina. Párate de los conguitos, yo creo. ¿Las quechufs de la macarina? Eso han dicho. No, no, ha dicho Karchez. Se ha dicho Karchez. Me ha echado la comida y todo, eh. Voy a tener pestanillas. Sí, amarillo. No, no, no. ¿Qué tipo de trasplante quirúrgico completo se realizó por primera vez con éxito en 2012 en Estados Unidos? Joder, muy fácil. Repítelo otra vez. Eh… ¿Qué tipo de trasplante quirúrgico se realizó con éxito por primera vez en Estados Unidos en 2011? ¿En 2012? 2011, ¿no? 2010. ¿Un trasplante por primera vez? ¿Trasplante de cara? Es que eso hubo en la… O sea, hace tiempo… El primero de corazón, ¿cuándo fue? ¿Lo hiciste tú, Rebo? Sí, me lo puse. ¿Es como de cara? ¿Es como de cara? ¿Es como de cara? ¿Es como de cara? ¿Y el corazón? Sí, es como de cara. Me he cambiado la cara. Me he cambiado la cara. Puede ser el trasplante. Ojo con los trasplantes de pílula, de pulmón… Pero dice de un óleo, ¿no? De ano. Es un trasplante por primera vez en 2011, ¿no? Claro, de algo importante, coño. Genitales… No sé, por primera vez, con éxito. Es que ¿qué os vamos a decir? A ver, si sería divertido que fuera el trasplante de pene. José, que también… La verdad es que ojalá. José, responde. Y respeta. Responde y respeta. Es que tú me has rayado con lo de la cara. Respeta. Es que te acabas, ¿no? Respeta y respeta la época. Trasplante de cara. Joder. A ver, por favor, necesito una respuesta en serio, por favor. Trasplante de cara. De cara. Sí, esa es de cara, Mick. ¡Oh, buenísima! Va, pues es que sí. ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Río Bo, ¿puedes quitarte esa cara de mierda cuando quieras? No, fui yo. Fui yo el que he buscado. ¿Naranja o verde? Puede ser un cuchillo. Es que no para de tirar él, también. Bien. Eh, naranja, por sí, con naranja. Pero igual, perdón, también puede tocar, que sí. Es una naranja. ¡Naranja! Tira a tu lado. Quiero deciros que habéis escogido mal, porque la naranja es… ¿Cuántas temporadas estuvo Guardiola entrenando al Bayern de Múnich? Hostia. Tiempo. No tengo ni idea de fútbol. Como mínimo… Las justas y necesarias. Bueno… Guardiola. Múnich. Guardiola es catalán. Digan un número, amigo. Igual, dos. Venga, pocos tiempos. Dos, tres. Tres. Venga, turnos para los… Que diré el ozo, por favor. No hemos caído en un casito, tío. ¿Cómo me te he hecho la de plaza de cara todos riéndose? Me arroja la marido. Pero que yo sé ese tipo de gato raro. Qué bien va a entrar el poquito ahora, cerquito. Ríober. Azul. Azul. Ríober. Reborn. ¿En qué provincia dio Jennifer López el único concierto de España en 2019 por su cumpleaños 50? 50. Regalo. Qué asco. Tú fuiste ahí. Yo estuve allí, sí. ¿Qué dices, López? Último. Barcelona. ¿En qué provincia dio Jennifer López el único concierto de España en 2019 por su regalo? Números en un cuento de cumpleaños. Final… Ya está, ya está. Barcelona no es, Málaga. Málaga. ¡Viva, López! ¡Olé, López! ¡Olé, López! ¡Olé, López! Ríete otra vez de Barcelona, eh. Ríete otra vez de Barcelona. El Málaga no. Me cago en James y en su puta madre. A mí también. Cinco. ¿Para dónde, porra? Peligrosa. Dosita. Saca una granja. ¿Qué cojones? Me acabo de dar cuenta de lo que hay en el tronero. Hay un fidget spin en una bitcoin. Un perrito muy gracioso. Rosa. Está afuera. Déjame leer. El regalo. Rosa. ¿Qué instrumento centra Whiplash con J.K. Simons? La batería. Me podría… Bueno… Efectivamente. Esa peli. Se va a poner una barbaridad. Antes, te envía la pregunta, tú. Bueno. ¿Qué nivel? Tiene dedo, señor Paul. Joder, es que encima le toca a Paul. Para atrás, ¿no? Amarillo, ¿no? Yo con la renta de cara ya he hecho la noche. ¿Otro quesito? ¿Qué personaje cinematográfico se convirtió en ciudadano oficial del distrito Tokyota de Shinjuku de Tokio en 2015? Hostia, no es tan fácil. ¿Qué personaje cinematográfico se convirtió en ciudadano oficial del distrito Tokyota de Shinjuku? En Tokio… Eso seguro que lo tiene Barbe tatuado. No tengo ni idea. ¿Nacho? Barbe, tápate las mangas. Me lo pido, por favor. Lo tiene ahí entre los tatuajes. Ni idea. ¿Qué personaje cinematográfico? ¿Qué personaje cinematográfico? Se hago anime. Se convirtió… ¡Hala, hala! ¡Qué rango! En ciudadano oficial del distrito Tokyota de Shinjuku. Yo diría el rey león. Pikachu. Pikachu. ¿Pikachu? Ni idea, ni idea. Ni idea. ¿Personaje de cine? Yo qué sé, Indiana Jones. Tiempo. Pero coño, unos japonés, ¿no? Ibai. Godzilla. ¿Sí? Hostia, escúchame. No lo hubies acertado. Yo no lo hubiera pensado, pero es fácil. Es lo que se ha dicho en la vida, ¿eh? No, por eso. Godzilla, salían corriendo los japonés. Tres. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a sancionalizar a alguien que quiere matarlos a todos? Ah, ahora sí quiere ir su. Ahora sí, eso. No interesa. Morado. Bueno, esto está regalado, muy regalado. No, es que está muy regalada, 100 %. Esta es ofensiva. Como no aciertes, de verdad… ¿En serio? Como no aciertes… ¿Cuántos impostores…? Como no aciertes, puede levantarte. ¿Cuántos personajes se pegan en el League of Legends? Antes de que la lea, es real, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué streamer ha conseguido reunir a estrellas como Neymar, el Kun Agüero, de Tancana, para jugar a la Moncas en su canal? Creo que es Auro. ¿Va a ver, no? Es que… Esto no será un quesito, vale. Puedo ser yo, ¿eh? Eh, no hagáis trampa, ¿eh? No hagáis trampa. La cara. La cara. Coma ese este de… Soy yo. Don Ibai ya nos garatea. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! No era fácil. No era fácil. No era fácil que sea, hija de puta. Ibai trae un parada. Seis. Me levanté y dije, Don Ibai ya nos garatea, rey de España. Seis no. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco… Seis aquí. Tira otra vez, tira a tu carchez. Tira otra vez. Tanta que sacar. Un dos, un dos. Un dos. La puta que me parió. Tira otra vez, tira otra vez. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Magia, historia. Cuatro, tira otra vez. Quesito. Quesito. No, tira otra vez. Tira otra vez. Joder. Vamos a hacerlo rápido, tira otra vez. ¡Vale! ¡Historia! ¡Historia! Axolay, Axolay. Vale. Esta está regalada también. Creo que ahora es AuronPlay. ¿Cómo se llama la aplicación TikTok en China? País en el que hay mayor cantidad de usuarios. Douyin, Pinyin o Sarate. Es una pingin. Uy, la verdad es que no me gusta. Douyin, Axolay. Pinyin o Sarate. Escúchame, déjame decirlo a mí, ¿vale? Repite, Axolay. Tienes Douyin, Pinyin o Sarate. Hazlo con acento, por favor. Douyin, Douyin, Pinyin o Sarate. A ver, ¿sabes? Eh, Axolay, tenemos respuesta. ¿Cuál? Pinyin. No. Douyin. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! No me lo puedo creer, tío. ¡Aaah! Y así es como pino a verificado en TikTok. No pino con quesito nunca, tío. Necesito el mojito, estoy desconectado. Azul, Ibai, estoy desconectado de la partida. Azul, yo tampoco. Douyin. Douyin. A ver. Ni siquiera se ve que se vea. Es que, tronco, es muy fácil esto. Venga, Lila. ¿En qué año fue el vídeo musical de Gundam Style el primero en llegar a mil millones de visitas en YouTube? Pues el año concreto creo que en 2012. ¿2012 o 2014? ¡Ojo! 12, 12. Me voy a jugar por lo que suena. ¿Es 12? Es 10, ¿no? Vale, 2012. ¡Bien! Va, tira tu obra. No, no, no. La de las opciones no te gustan, ¿eh? Cinco. ¡Uuuuh, sexy men! Las provincias y de otra vez. ¿En qué provincia ha pensado? Me quedo con todo. ¿Qué color? El amarillo mismo. Vamos pa allá. Amarillo, Karshi. Amarillo, amarillo. Amarillo. No puedo más. Estados Unidos superó en 2019 a la Unión Europea en número de habitantes. ¿Verdadero o falso? Joder, ¿verdadero o falso? A la Unión Europea. ¿Verdadero o falso? Ya. Es que me dice como si fuese muy difícil. Comprad. Sí o no. Que respondo. Sí o no. ¿Verdad? Yo lo siento muy difícil. ¿Corre? Responde tú. Falso. Correcto. Vamos. Puta que me parió. Buenos hoy, tío. Cinco. Menos pa tirar el… Tío, ¿no hemos caído en un quesito? ¿Qué es eso? Cinco. Por el… Cuatro, no puedo… No caímos en ningún quesito. Tira otra vez, claro. Tira otra vez. Tira otra vez. ¡Dos! Vale, vale. Me cago en su puta madre. Verde. José, por favor, por favor. Va, ¿eh? Es de elegir. Me cago en su puta madre. Vale, de elegir. ¿Qué actriz no aparece en el selfie más retuiteado de la historia? Vale, el selfie de los Oscars. Ya, pero ¿qué actriz no aparece? ¡Vaya! Pero sabemos de qué foto… Meryl Streep. Jennifer Lawrence o Cameron Diaz. Bueno, es fácil. No tengo ni idea. Es 33,33. No es fácil. Jennifer Lawrence, creo. Meryl Streep, creo que sea. Y Cameron Diaz. José, no sabes quién es Meryl Streep. Dime una peli. Te busco una foto y te da así. Dime una peli de Meryl Streep. No sé, de esas antiguas… ¿Quién es Cameron Diaz? A ver, ¿qué película hacéis? Es mamá mía muy vieja. En la que actúa. Meryl Streep, Jennifer Lawrence o Cameron Diaz. Jennifer Lawrence… Es que Jennifer Lawrence me la imaginé siempre con la mano. Meryl Streep, 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 Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. Cuidado, Cameron Diaz. Acaba el tiempo. ¡Cámeron Diaz! ¡Brué! ¡A mamar! ¡Celebramos! ¡Celebramos! La foto que más se ha visto. No la he visto, tonto. Probablemente yo… Vale, Rosa. Vale. Rosa. Rosa. ¿En qué provincia nació su puta madre…? No sé, ¿en qué provincia…? En la serie de una plataforma de streaming que no queremos mencionar, True Blood… Vale, me la sé, la conozco. ¿Cómo se llama el bar en el que humanos y vampiros se codean bebiendo sangre sintética? Yo no he visto la serie, la conozco. No hay acciones. Inicia. Barbe es lo típico, que pienses, pero no te sale nunca. No, no sé. No sé. Y el nombre nos lo pone en español o en inglés. Y mira que sale en español. Y mira que sale en español. Y dice ¿alguna iniciativa que puedas hacerme para… Yo no he visto Lucas. ¿Podrías traducir una recluta así? ¿Con quién no vas a enseñar? ¿Alguna traducción puedes tener, por favor? Se lo hago de funk. ¿Fankham? Sí. Comillo… Fankham. Yo la he visto en la serie, es que no me acuerdo. Perdona, Jose. ¿Alguna traducción? ¿Alguna traducción? ¿Puedes preguntar? No, la voy a preguntar. ¿Puedes decirlo? In the TV series. Creo que es… In the TV shows. Tiempo, señores, por favor. ¿Señores, tiempo? Igualmente. El bar Coyote. El bar Coyote. Que están follando todo el día. El bar de Mou… Marbella Pais. Le podemos… Venga. Eh… El tiempo se ha acabado hace un rato, Barbe. Me la juego con un colmillo profundo. ¿Cómo se llama? Me la juego con un colmillo profundo. Deepfandic. Fandic. Fuera, más o menos. Fandacía. Eso era. Sabía que era fan algo… De fang colmillo. Y era que sí con encima. Me cago en mi abuela, tío. Qué serio, que no tengo dinero. Amigos, el tema del tiempo respetemos luego. Se ha acabado el tiempo y pienso… Podríamos poner menos tiempo. Nosotros respetamos el tiempo. Disculpa, tenéis preguntas de opciones y lleváis un minuto para contestar en TikTok. Responda otra vez, Colmillo. Nosotros lo respetamos dentro del tiempo. Responda otra vez, Colmillo. Verde. Verde. Verde, verde, verde. Sí, pensaba que era de una. Espera, aquí tienes otra. Bueno, el mojito… ¡Ah, él es la pregunta! Yo quería… Está robándole esta vez. Otra vez. Vamos cazando tarjetas. Verde. ¿En qué aplicación de ligar son las mujeres las que inician la conversación después de un match? A ver, fácil, ¿no? Un poco… Un momento, un momento. No se lo digas a ellos, dímelo. Un poco micromachismo. Un poco micromachismo. Yo me la saltaría. Yo la saltaría. No. Yo cambiaría la tarjeta. No, 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 no. Sí, fíjate. Yo creo que no la sabe nadie. ¿En español? Como mucho panda. Espera, espera. ¿Puedes ser adoptar un tío? ¿Real? ¿Es tu respuesta? No sé. La única mujer de la misa. ¿Tenemos respuesta? ¿Es adoptar un tío? Es Bumble. Ah, bien. ¿Qué es Bumble? Bumble. ¿Adoptar un tío? ¿Eso existía? Eso existía. Eso existía. ¿Adoptar un tío? ¿Pold no es? No, es Voldemort. ¿Pero no ha usado niña? No, pero existía. ¿Por mí? No me ha acordado el puto Fantas. Es Voldemort. Será que era fan, tío. Caranja. Eso es un sacó. Caranja. Orange. Orange. Eliud Kipchoge está reconocido oficialmente como el primero que bajó de las dos horas en un maratón. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, tío. ¿Quién ha dicho? Tiene un nombre muy raro. ¿Quién ha dicho? Eliud… Déjame leer el nombre. No sé si es la tarjeta por detrás. Eliud Kipchoge. Sí, por favor. Verdadero, verdadero. Verdadero. ¿La rusa? Falso. Su registro de 1 hora 59, esto es correcto. Bien, no cuenta con valor. Estadísticamente, ¿cuántas del que…? De verdad, pónganle la idea. Ponganle la idea. Ponganle la idea. La contraria. Escucha, todas las de verdadero falso. Las de verdadero falso. Todas, todas. De verdad, no haya frío, por favor. Por favor. No hayamos frío, por favor, que me muero, tío. Un pico de quesitos. Madre mía. Estoy dando depresión, yo creo. Cinco otra vez. Cuatro. Tira otra vez. Tira otra vez, sí, venga. No, no voy a entrar aquí, coño. ¡Uy! Moradito. 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 Moradito, ¿verdad? Me ha entrado en el vaso con leche, ya. Lo que sale. Morado. Morado. Por un quesito. Complicado, ¿no? ¿Quién interpretó al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg? ¿Qué vas, tío? No, perdón, es morado, ¿no? Te estaba viendo una rosa. ¿Cómo se llama en inglés congregar a una multitud en un lugar público para firmar alguna escena o coreografía y dispersarse? Es fácil, ¿no? Muy fácil. Muy fácil. Ah, ¿filmar una coreografía? ¿Congregas y se dan? Flashmove. Correcto. ¡Vamos, cosito, let's fucking go! Las fallo todas, tío. ¿Sabías? ¡Vale! Me suena más… Me he mirado. Aparte, estaba muy de moda en internet. ¿Cómo viste cuando sabes hoy? ¿No? El atajo de series también… El andaluz sabe con seis. Hay que tirar otra vez, ¿eh? Tiro otra vez, saco un shake, ¿no? Ya has cesado el Flashmove. ¿Cómo lo gustan todos los de Skater? ¡Ay, me he dado! Tres, perdón. Me he puesto lo bien. Naranjo… ¿Para allá o para acá? Llegamos el del Mami, el de… Ey, ¿qué pasa, joven? Rosita. Vale, dale, Rosita. Crack. Rosita, entonces ¿no? ¿Estáis seguros? Rosita, sí. ¿En qué municipio canario está el observatorio donde se queda el personaje de George Clooney en la película Cielo de Medianoche? Venga, un saludo. Municipio. Un saludo. ¡Municipio! Eh… Me ha pedido que está súper complicada y dicen municipio. ¿Qué municipio de Tenebis? ¿Quién interpretó el segundo actor de George Clooney? ¿George? Santiago del Teide, no. Santiago del Teide. Si no ves ni un municipio de allí. Cuidao. Os acaban de hablar de vuestra propia medicina, ¿eh? No lo sé. ¡Municipio! Pero no es porque está muy bien. Es un observatorio. Algo alto, algo alto. Pero no me sé el pueblo que te arriba. No soy de Tenerife, coño. Creo que era Pétera. Respondan, muchachos. Santiago del Teide. En Santa Cruz de Tenerife. ¡Ay, puta! ¡No! Al mamá, al mamá, a Tori. Oye, oye. Podría haber sido. Dale. Venga. Muchachos. Ay, yo qué sé. No sé, tenías que haber dicho… Fwaschmob. Fwaschmob. El mamá. ¡Tiene que haber dicho… ¡Lea! Azul. ¡Lean! ¿Cuál? ¿Querido Tony Bay? Sí, me oyen. Estimado Tony Bay, sus refrigerios están listos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando? Voy yo, voy yo. ¡Oh! ¡Qué susto! Vale. ¡Cárcel, cárcel, cárcel, cárcel! ¡Que vaya el tío Bo! ¡No, nos traemos! ¡Que vaya el tío Bo! ¡Que vaya el tío Bo! Ah, ¿qué pasa? ¿Te lo traen? ¡Olé! ¡Este sí que hay un piso! ¡Vaya aquí! Yo soy de agua, ¿eh? ¡Para mi amigo Paul! ¡Pero si no te preocupes! ¡Pero si no te puedo! ¡Pero si no te puedo! El Río Bo quiere uno para cada mano. El de Ibai es gigante. ¡A cárcel de tres, por favor! Vale. Yo le voy a hacer doble, ¿eh? Le daría un pelín tono. ¡Oye, qué bonito! ¡Lleva la papilla! ¡Venga, vamos a brindar! ¡Sí, sí, por la vida! Espera, dame uno, dame uno para brindar. Toma, Paul. Oye, pero una cosa, ¿no queréis agua? Sí, yo he pedido. ¡Como agua! Vale. ¡Eso! Venga. Salud. ¡Te le callas el cojón y llevo un medio hora! ¿A qué grupo llamó Chris Rock la banda californiana por excelencia cuando los incorporó al Salón de la Fama del Rock'n'Roll en 2012? A Will Smith seguro que no. Red Cold Chili Peppers. Joder, tío, no me podéis poner todo el ángel. ¿Qué es? ¿Qué es? El riñón. El riñón. El riñón. El riñón. El riñón. El riñón. ¡Yes! ¡Vamos! ¡Yes! Es el único grupo que conocéis. Next. Muévelo, pero pichón. Hay que moverlo. ¡Bravo! ¿Quesito qué? ¿Quesito qué? Rosa. Rosita. Yo tengo la teoría de que se ponen las fichas en el quesito apostando. Hostia, podría… ¡Vamos, quesito! Pol se la sabe. Pol se la sabe. Pol no despiste. ¿Quién fue la primera directora en ser… Muy buena. En ser galardonada con el Goya de honor en 2012. Disculpe, española. ¿Se lo sabe Pol? ¿Tú pensabas que no? Sí, pero no me lo sabía. Es que no me lo sabía. No, no me lo sabía. La directora española de 2012. Yo tengo mis dudas, eh. ¿2012, no? Yo no me acuerdo. O sea, no sabía quién fue. No, no, 2012. Yo no puedo imaginar quién es. A ver, cuando digan nombres y bastan. Es que yo diría una actriz famosa, que se ha hecho directora y ya está. ¿Y a quién conoces? 2012. José, ¿2012? Sí, 2012. Vale. ¿Y si os veía o no? El tiempo se ha acabado cerrada. Oye, el tiempo… El tiempo se ha acabado cerrada. Tres, dos, uno… Pérez López Cruz, pero la directiva no era. Efectivamente, Josefina Molina. A tu puta casa. Tú cállate, que no has dicho tanta cosa de Tenerife. Literalmente los más conocidos del mundo. Los Molinos de Canarias. La puta de los Molinos. La Catania Molinera. Digo un pueblo tonto, chico. Pero vale, lo puedo probar, ¿no? Vale. Qué pena. Sería otra del LOL, ya verás. Sí. ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Cómo? Hostia, me has duchao. A ver, silencio. ¿Cómo se llamaba el concursante que pasó de eliminado a ganador en La Voz 2020? En La Voz 2020. ¿En La Voz 2020? De concursante eliminado. Literalmente es la más fácil de verano. De concursante eliminado… No, en La Voz de esta noche. ¿Quién ha ganado La Voz? ¿Tú has visto La Voz otra vez? Yo he visto la caer pequeña. ¿Quién ha ganado La Voz? Hostia, no tienes ni idea y te da un mojito y se ha sudado. Yo estoy feliz. A ver, digan a alguien. Cristian, ¿no? Es literalmente imposible. O sea, yo… Vamo, contestar a lo que queráis. Se llama Antonio, yo qué sé. Vale. Tres… Bueno, quedan diez segundos. Antonio Pino Pesta. Isaia Kelly. Isaia Kelly. ¿Dónde está el lado? Vale, venga, va. Carchez, va. Vamos calentitos. A este le preguntan quién es Ibai Llanos. Sí, sí, sí. No. Sí, Quesito. ¿Quiénes somos nosotros? El morado, el morado. Estos mojitos nos han traído a reventar. Una, dos, tres, cuatro… No hay Quesito ni hostias. No hay Quesito ni hostias. ¿Cuál? ¿Azul? Sí, sí o no. Atención, pregunta. ¿Qué cantante canadiense es objeto de una teoría conspirativa que afirma que murió y fue reemplazada…? Calle a te, Riobo. Perdón. Yo lo sé. ¿Conspirativa que afirma que murió y fue reemplazada por una doble llamada Melissa? Muy fácil. Muy facilita, la más fácil. Literalmente, la más fácil. Muy fácil. Repite, por favor. Vaya regalo. Ya es. Es fácil. ¿Qué cantante canadiense es objeto de una teoría conspirativa que afirma que murió y fue reemplazada por una doble llamada Melissa? Pregunta, ¿se dice conspirativa o conspiratoria? Un poco conspiranoica. Conspiranoica. No, muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. No me sé ni cantante canadiense. ¿Cantante? ¿Cantante? A ver, pero ¿qué cantante canadiense? Cantante y canadiense. No, pero lo del clon y eso… Sí, es muy internet. Es muy… Ya pasó con Paul McCartney hace años. Decían que… Cuatro, tres, dos, uno… La respuesta es… Un saludo, repite, por favor, que estaba bien. No, es que no lo he entendido, Paul. Es que no lo he entendido. Joder, más no sé vocalizar. Y en dos horas… ¿Qué cantante? Cantante canadiense. ¿Qué cantante canadiense es objeto de una teoría conspirativa que afirma que murió y fue reemplazada por una doble llamada Melissa? Se di la… Di una… Ya está, ya la he dicho. ¿Es tu respuesta final? Pues no, es Abril la Vín. Abril la Vín. Al palo. ¿Y por Abril la Vín está muerta? No, pero es una acción de la operación. Porque ahí te pierdes y te pierdes y te pierdes. Karthis para. ¿La Vín? ¡La Vín, la Vín, la Vín, la Vín, bailando por ahí. Con tus labios en una calle de la Vín. La Tres, ¿no? A ver, Karthis iba a decir… Vale, naranja, naranja. La Ketchup. Karthis iba a decir la Ketchup. La Ketchup, la Ketchup. Karthis, de verdad. No, aportas. Aportas o aportas, coño. La Ketchup. Lee, por favor. Naranja, ¿no? Hostias. Bueno… ¿Cuántos kilos levantó el británico Eddie Hall cuando estableció el récord mundial de hueso muerto en 2019? Tú eres la vaina, 500 o 700. 600 o 700. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 500, 600 o 700. Bueno, creo que una persona levantó… ¿500, 600? Escucha, tú no sabes lo que hace la gente en peso muerto. No tienes… ¿Quién es? Eh… Cuánto, 600, que es la mitad. O sea, que es la media. Mira, le… ¿La tirabas diciendo? Levantó tanto peso que le hizo una lesión cerebral para toda su vida. ¿Eso es verdad? Entonces, 700. Escúchame. Se flipó y… A tomar por culo. Es que me parece imposible que a peso muerto. ¿En serio? ¿Por qué tú no eres ese hombre? Ese fue el de la foto. No, ya, pero… No lo sé. Solo sé que cuando lo hizo, le dijeron que la soltase enseguida, la sujetó demasiado tiempo y se hizo una lesión en la cabeza. Bueno, pues ¿cuánto es? Mmm… Claramente, 600. Son 500. Efectivamente. ¡Aaah! Mal. Lo he dicho para joderas. Es verdad. ¿Era verdad o no? Era verdad o no. 500 no lo hubiera dicho. Me lo contó Valen hace cuatro días. Joder. El timing. Seis. Timing, saludos desde mi casa. Tiene que ser morado. A ver, uno, dos, tres… Sí, es morado. Va. Este, ¿no? Sí. Qué buen planito. Morado. ¿Cómo funciona la grúa? Río, deja de mirar el devorao. Se está mirando a sí mismo en la pantalla. Es un poco. Morado. Sí, yo también miro igual. Barbe, no hace falta que saque brazos. Está muy fuerte. Sí, Barbe, que vas al gym. Vale, que va a pelear. Callao, que lo tenéis que escuchar. En 2013, Elena Poniatowska se convirtió en la primera escritora mexicana… Sí, mexicana, sí. … en ganar el premio Cervantes. ¿Verdadero o falso? Es tan rebuscado que yo diría verdadero. Elena Poniatowska, mexicana. Yo diría siempre que no, pero por eso hay que decir que sí. Poniatowska. ¿Aquí está igual, eh? Era de Chile. Dame caso. Tuve una hija, se llama Elena… En 2013, no fue de 2012. Era chilena, ¿verdad? 2012 era la chilena. Y si lo es, tengo tiempo. La chilena de encima. No. Ah, muchas gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro, que nos sirve mucho. 15 segundos. Elena Poniatowska se convirtió en la primera escritora mexicana en ganar el premio Cervantes. ¿Verdadero o falso? El tiempo acabado hace rato. El premio Cervantes. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… Lo sabía, tío. Era muy específico en plan… Ah, ¿que era de verdadero o falso? Sí, sí. Es que te lo he dicho. Era tan raro que tenía que decir que sí, ¿sabes? Qué asco. Pero luego es la típica que te dice no, fue de 2013 y es falso. Ha fallao. Ah, vale, vale. ¿Cómo pensáis? Hostia, te lo puedo hacer por instinto. Qué puta. ¿Y tú pensabas que ibas a rushear? El verde. El verde para nosotros. Vale. Está muy buena. Ahora se me viene toda la cabeza. Mira, están escogiendo qué pregunta nos hace. Oyeo, oyeo, oyeo. Si escogéis, escogéis la más cabrona. Estábamos mirando cuál es la última tarjeta que habíamos utilizado. Cuidado, que te lo haré. Usamos todas, Paul. A ver. Verde, ¿verdad? Sí. ¿Qué palabra derivada de manga define al historietista o dibujante de cómics de este vídeo? Joder, es que no tiene sentido. Qué palabra de manga. ¿De manga? Cuidado, eh. ¿Cómo que no la he entendido? ¿Qué palabra derivada de manga? Haidao, haidao. Al historietista o dibujante de cómics de ese estilo. Es muy fácil. Es una palabra que está baneada por mí. Es un poco rara la pregunta, pero tiene sentido. ¿Derivada de manga? ¿Qué palabra derivada de manga? No, no, no. Sería… Es una palabra de manga. Es poco niasu, por vuestra parte. Pero… Niasu. A ver, Ugu. Ugu y todo Ugu. 10 segundos. 10 segundos. ¿Hay rebote? Poco, poco, ni cha. Poco, ni cha. Debería empezar a haber rebote, eh. Sí. ¿Hay rebote? 4, 3, 2, 1… No, 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 que se la sabe. Y la palabra es… Yo que sé. Mangaka. 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 Bueno, amigos, empieza la partida… Literal, todo lo de la mesa, ¿tú no lo sabías? El dado está lleno. El dado… Bueno, empieza la partidita, amigos. Segundo. Mira, de momento, yo ya saco un 2. Ya estoy… Mira su puta madre, hijo de puta. Azul. Azulito. Azulito. ¿Qué raperos puertorriqueños que antes de saltar a la fama se hacía llamar San Benito debe su apodo a un disco de la infancia? Mira, yo me voy a mi casa. Tira otra vez. Me voy a jugar. No me voy a levantar. Tira otra vez. Tira, tira. Que la digo yo. O sea, le preguntan lo de Ibai y ahora le preguntan esto. Bad Bunny. ¿Y saco un 5 y me la suda? Eh, no me la tiro. El famoso Tommy de aquí. Ahí, ¿no? No, no, no. Es un puto robo. O sea, qué puto regalo. 1, 2, 3, 4, 5. Es un bravo amarillo. 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 ¿En qué año se realizaron en España dos selecciones generales en el presente siglo? En 2010, 2014, 2019. Dos selecciones generales. A mí me suena un poco… 2019. Dos selecciones generales. Sí, 2019. Sí, porque se quedan punciones. Se quedan punciones. 2019. Efectivamente. ¡Vamos, Karchez, coño! Con el mojito imparables. Y saco… ¡Me cago yo! Sí, sí. Otra vez. Dos, va. ¡Ah! 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Rosa, rosa. Rosa, que te quiero, rosa. Va. Toma, dilo tú. Porque… Orbeez Garber. Or… ¿Cuál de estas ciudades no es el nombre de un personaje de la primera temporada de la casa de papel? Venga, ya. ¿Cuál de estas no es? Yo me voy ya. Moscú, Oslo, Nairobi o Palermo. ¿De la primera temporada? ¿Cuál de estas… ¿Cuál de estas no es el nombre de un personaje de la primera temporada? Palermo la primera no está. Palermo. Correcto. ¡Palermo! ¡Palermo! ¡Palermo, venga! A tomar por culo. A tomar por culo. ¿No es aqueso? Sí, sí, sí. Bueno, Barber había dicho que no era fácil. O sea, está en contra. No es tan fácil. En la casa de papel le preguntan por Bad Bunny y por Ibai. Sí, ya no sé. A mí me preguntan… Yo, la de Palermo, no me la sabía. ¿Cómo se nota que ha comprado el tío a Ibai? ¿Podéis cambiar el tango, Juan Río? Tres, cuatro… Mira, cambio la mitad. Cambio la mitad. Verde, por favor. Dame la mitad. ¡Olo, olo, olo, olo! Pero sí ha repartido, eh. ¿Y este tráfico de las influencias? Puede que no os importará, ¿no? ¿Cómo? Oyo, 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 oyo… ¡Eh! ¡Eh! Tenemos quesito, ¿no? Tenemos quesito. ¡Ay, quesito! A ver. Ay, mira, qué chulo. Te han asustado. Cuidado. ¿Verdad? Olo, olo, olo. Aquí se están asustando. ¡Hola, hola! ¡Atención! Pregunta. La Real Academia Española incorporó en 2020 el verbo stalkear a su diccionario. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Perdón. Yo no lo tengo tan claro. Me he calentado. Stalkear. Lo que hacéis cada noche… Mojito. Mojito. Fíjate que no son… ¿Sabes por qué? Últimamente Pérez Reverte está muy cabreado. La Real está metiendo muchísimos… Porque se ha acabado el tiempo, venga. Está poniendo contexto. Yo creo que sí, pero estoy fallando. Verdadero. La respuesta es… Falso. Claro. ¿Qué tal de pie de delincuéis? Es que… El de delincuéis está últimamente muy cabreado. Al final y no un uno. ¡Papá, Ale! Verde. ¡Ufff! ¿Qué gusano…? ¡Pfff! ¡Ibai! ¿Qué gusano causó una infección a gran escala de los sistemas informáticos de todo el mundo en 2017? Ah, este va a cuento. ¿Qué gusano, qué? No me acuerdo. ¿Qué gusano, qué? ¿Wanna Cry, Blaster o I Love You? Esto es fácilísimo. ¿Repite la pregunta? Joder, es la narina, hija. Son cuatro párrafos. ¿Wanna Cry? ¿Qué gusano causó una infección a gran escala de los sistemas informáticos de todo el mundo? No, igual está mal. Wanna Cry, Blaster o I Love You? Suena… ¿Suena? A una que nos sabemos los dos. Es como que suena. Es otro el I Love You. Bandarina. I Love You no es. Blaster. Wanna Cry. ¿Wanna Cry? ¿Wanna Cry? Wanna Cry. ¡Lalala! ¡Lalala! La vista, por favor. Debe posicionar la fuerza. Los que te hacen igual que tú. ¡Flasma, blazer, tira otra vez! ¿Sí? La teta. Yo he dicho plasma. A ver, pandarina, no te preocupes. Casi se puede. ¿Te dao la primera? Sí, verde. Vamos a intentar verde. Va, verde. Río, verde. Dame, que me de ese tres. Me estoy haciendo más las de los rivales que las nuestras. ¿Cómo bautizó Michelin a su modelo de neumático biodegradable sin cámara de aire? Ahí está regalada. Que debutó… Jingle Bells. Que debutó… Por favor, un respeto en clase, ¿vale? Que debutó como concepto en 2017. No hay opciones ni nada. No, sí. Es facilísimo. ¿Cómo bautizó… ¿Cómo bautizó Michelin a su modelo de neumático biodegradable sin cámara de aire? Que debutó como concepto en 2017. 2017. ¿Un neumático o un neumático ecológico? Bioneumático. Es bueno, la puta vida. ¿Cómo? Bioneumático. O Biorrueda. Es que no sé. Biorrueda. Bioneumático, tío. Visión. Es que me cago en la puta, tío. ¿Qué pregunta es esa? Paul y Axon. Pero es que ni siquiera nos dan opciones. A por qué no nos dan opciones. Con la casa de papel y aburrida. Hostia. Venga, nene. Sigue llorando, que luego lo limpean. Venga, rosa. ¿Rosa o verde? Rosa mismo, sí. Realmente, sois los bullies de clase. No podéis dar más alco. Rosa. Rosita. Por favor, sí o no, o que tengas opción. ¿En qué famosa calle madrileña trabajan las protagonistas de las chicas del cable? La Gran Vía. Correcto. Muy buena, Paul, bro. Pásale a la puerta, a ver. Pruebo. No estamos eligiendo, estamos usando… Ya, ya, ya. Yo no sabía ni quién sabe. Los rosas no me quedan. Si sale otra, no voy a usar esta. Seis. 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 Hombre, te has pasado un poco. Está molada aquí, ¿no? Me he pasado. ¿Qué obra de teatro de Federico García Lorca inspiró la película La Novia? De Paula Ortiz. Botas de sangre. Está fácil. Correcto. Mira, se queda volando. Va volando, va volando, va volando. Peliculón, encima se le cochinea. Es buenísima, Paula Ortiz es la directora. Hombre. Qué bárbaro. No, la verdad es que es la directora, lo único tiene que ser pesos. Me da igual. Me da igual. ¿Qué listo río? Rosa es esta, porque ya he leído las tres. Rosa. ¿De quién es la frase ¿qué rollo surfero si yo soy de Pamplona? De Luzu. De Luzu, literal. ¿Y se estampó en camisetas y tazas? De Luzu. ¿Cómo? ¿Qué rollo surfero si yo soy de Pamplona? Literalmente Luzu. ¿Qué rollo surfero si yo soy de Pamplona? Pero he estudiado en Pamplona. ¿Cuál es la respuesta? Es de Luzu. ¿Qué cojones? De la pajita. Luzu… Creo que la sé, creo que la sé. ¿Puedo responderla yo? No. ¿Lo rendís? Bueno, espera… A que no responda. Repíteme la frase. El niño. ¿De quién es la frase ¿qué rollo surfero si yo soy de Pamplona que se hizo meme y se estampó en camisetas y tazasas? Mi puta idea. Yo la sé, creo. Es curiosita la respuesta. Yo la sé. ¿La podéis irte a la vez? Creo que sí. Amaya, sí. 10. Ay, sí me llega a tocar a mí. Me cago en su puta madre. Sí, es verdad. Ni idea. ¿Uno? Dos. Tira otra vez. ¿Fumo? 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 Mediado al dos. Cuatro. ¿Tira otra vez? Sí, tira otra vez. Hay que intentar dejarse de ahí. El rosa… Bueno, para irse al verde. Dos. ¿Cuál hemos tirado otra vez? No. No. Sal rosa y las fallas te quitan el queso, ¿no? Amarilla. Me cago en su puta madre. Da igual. Esta es la primera cárcel. ¿Quién lee? ¿Podéis leer? Por favor, señores. ¿Also o Axofer? ¿Also o Axofer? ¿Also también? Yo no me he bebido ninguno. No se vea de realización, coño. Se lo está bebiendo el mío, Axofer. ¿Cuál es? Amarillo. Amarillo. ¿Qué gigante de los condimentos se fusionó con Kraft Foods en 2015 para crear la quinta empresa alimentaria del planeta? Qué gigante. Mercado. Mercado, ¿verdad? Bimbo. No. Heinz. Heinz. Perdón, perdón, perdón. Mi amigo de Los Ángeles, te corrige, ¿sabes? Heinz. Heinz. Sorry. Heinz. Sorry Heinz. Allá, ¿no? Para alejarnos del morao. Venga, para el amarillo. ¿No te gusta el morao? No te gusta el morao. No te gusta el morao. Amarillo. Es amarillo. De Luzu. No, no, no. Es que me encajes tus cuerdos de Luzu. Gracias. Es de Luzu. Oye, 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 oye. Lelo. Hay números romanos y me tomo un cubito. ¿En qué ciudad española… Polsemea. ¿En qué ciudad española se celebró en agosto de 2011? La decimosexta Jornada Mundial de la Juventud. Hostia. Presidida por el Papa. Benedicto… Oye, ¿puedo decir una cosa? Yo estuve. De Twitche. Joder, Pol. ¿Antes de Twitche? Trabajando, trabajando. Pero yo estuve. Dilo otra vez. Sí, ¿no? Antes de… No sé. Nada. 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 Madri. Correcto. Eh, no le… Ay… No, le hemos no vino. Cinco. Joder, de verdad, tío. No, para atrás tiras otra vez, ¿no? Para atrás tiras otra vez. Llegado el momento, vamos a tener que hacer que cada casilla nos dé… Nos dé color. Sí, estaba pensando lo mismo que hace cinco minutos. Uno, dos, tres, cuatro… No, no, no. La piscina dices que está con buena temperatura. Otra vez amarillo. Ya está. Amarillo. Amarillo otra vez. Amarillo otra vez. Hostias. No tengo más de uno, pero bueno… En 2010, Estados Unidos detuvo a 10 espías encubiertos que operaban en nombre de ¿qué país? No hay opciones. ¿Cómo ha dicho? Repite. En 2010, Estados Unidos detuvo a 10 espías encubiertos que operaban en nombre de ¿qué país? Pues está claro. No hay opciones. Rusia. ¿Rusia? Sí. Rusia. Vale. O sea, Rusia o China. O Corea del Norte. Cinco otra vez. Otra vez, para arriba. Otra vez. Igual te manda uno. Dos. Bien. Quesito verde. Quesito verde. Quesito verde. Sí, una polla, quesito verde. No, déjame perder mi cacho. Una polla, una polla el quesito verde. ¿En qué año de la década 2010-2020 se lanzó internacionalmente la aplicación… ¿Tik Tok? Wow. ¿Tik Tok o Musical.ly? Antes fue Musical.ly. No, Tik Tok. A ver, ¿le otra vez? No. ¿Tik Tok…? ¿Tik Tok…? Me toca todo. 2016 demasiado pronto. Tiene que ser 2018 o así. 2016, Baim ya había retirado hace tiempo. ¿Eh? 2016, Baim ya estaba fuera. Ya, pero se tiró una época… 18-19. 18-19. Vale. Es que en 2019 yo estaba trabajando en un club y nadie hacía Tik Toks. Sí, trabajando. Sí, stream. Trabajando. Eso es lo que era. Nadie. Stream y trabajo. Stream y trabajo. Tengo un trabajo. Stream y trabajo. Tiempo. Quedaban cuatro segundos, ratita, que estaba vigilando. Tiempo. Amigos y amigas. Venga. 2018. 2016. Tenía razón Pandarina, claro. Confía. ¿Eso es Musical.ly o Tik Tok? Pues pone Tik Tok aquí en la pregunta. Tik Tok es Musical.ly, no Tik Tok. ¿En qué año internacionalmente Tik Tok? ¿Qué hago? ¿Me lo invento? Ibai, pásanos al lado, por favor. Esta es la coña. Bueno, bueno. Musical.ly es Tik Tok. Lo que pasa es que le cambiará. Cuatro… Quesito rosa. ¿Tik Tok? Queso rosa. Vale, por favor. Queso rosa, Pandarina. Queso rosa, va. Eh… ¿Qué película de la saga Born protagonizó Jeremy Renner? ¿El caso Born, el mito de Born o el legado de Born? El legado de Born. Born. El caso Born es el primero. James Born. Y es Matt Damon. Me ha tirado mucho. El segundo es el… ¿Cuál es Born? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir, por favor? Que lo sé todo. ¿El caso de Born, el mito de Born o el legado de Born? Ah, es una opción. El legado de Born. Sí. ¿Definitivo? Sí. El legado de Born. Vamos con nuestro segundo. Joder, ¿cómo se nota que entre los dos podrían rejubilarse? Ya, a ver, respuesta con opciones. También te digo. Ya, eso también es verdad. Bueno, pues… Bueno, pues… Eso también es cierto. Azul. El verdadero falso. Pero no estamos hablando de nosotros. Azul. 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 Hace calor. Hace calor, entre comillas. Hace calor. Hace calor. ¿Esto puede ser en la piscina? ¿En qué ciudad está filmado el vídeo musical de la canción Despacito, de Luis Fonsi? Joder, qué coño. Estoy parecido. En Los Ángeles. Miami. ¿Por qué lanzas ciudades así? No sé, porque si eres correcto. Oye, cantad la canción. Despacito. 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 Y ya está. Despacito. ¿En qué ciudad? Sí. Sí. Miami. En… Puerto Rico, no. Puerto Rico, San Juan. San Juan de Puerto Rico. San Juan, sí. San Juan, sí. San Juan, Puerto Rico. Vale, sí. Estudis de este. Estudis de calle. Tira a Xocer, por favor. A ver si… Despacito lo que va a esta partida. Sí, estaba despacito. Uno. ¿Uno? No tiene ninguno. Uno. Qué tirada, Tristax. No voy a estar en tirada otra vez. Verde. No, es verdad. No voy a estar porque lo hubieras tirada otra vez. Debe estar en el rosa, creo. No voy antes. Otra vez. Otra vez. Seis. Ya, seis. Eh… ¿Para dónde? Contra… Morado. A ver… Siempre saca seis. Tenéis cero que seis. Me refiero. Podéis tirar por otro lado. Estos son chungos de mejores. Según Deloitte… Deloitte. Ya empezamos mal. Deloitte. No. ¿Qué porcentaje de estadounidenses todavía pagaba por la televisión tradicional en 2019? El 37%, el 48% o el 65%? ¿2017? 2019 ponía, ¿no? Yo digo 65, porque no me gusta… A ver… No me cuento otra cosa, eh. Es que… Sí, sí. La televisión de Estados Unidos viene con el teléfono y el internet. Sí. Hay que tener cuidado. Yo diría… Luzu va a seguir dándole las respuestas, es increíble. No, Luzu… Pues ya, ¿no? ¿Quién sabe si estoy diciendo algo así? 49%, la intermedia. 65. Han puesto el mundo. Lo he dicho. Me ha dicho Luzu. Lo ha dicho, eh. Cinco. ¿Dónde estamos? No me lo muero. Azul… Vaya mústica que nos ponen. Azul o naranja. No, no, queso no. Uno, dos… Cinco hacia abajo… No, cinco hacia abajo… Ah. ¿Dónde está el queso? ¿Cómo va? Uno. Hola, olla. Naranja. Naranja. Va. Sport. Sí, dale tú. Naranja. ¿Cuál fue el resultado en la semifinal de la Copa Mundial de 2014 entre Brasil y Alemania? Fútbol, fútbol. Opciones. 1-7. Ya está. Fútbol, 1-7. 1-7. Espera, espera. Sí, sí. 1-7. 1-7. Me cago en su puta madre. En fin, fútbol. En fin, fútbol, fútbol. Naranja otra vez. Naranja otra vez. ¿Qué actor del elenco de Friends protagonizó un personaje de Fallout New Vegas? ¿No hay opciones? No. A ver… A ver, es que te puedo decir el actor, pero es que no me sé el nombre del actor. Tienes que ser el nombre del actor. ¿Cómo me vas a decir el actor? Tacher, ha dicho… Tacher, ha dicho… Me sé el nombre… Te voy a quitar el mojito, vale. Me sé el nombre del personaje, juraría. Te puedo decir el actor, pero no sé el nombre del actor. Te quiero decir el actor. A ver, te puedo decir el nombre del actor, pero no te puedo decir el nombre del actor. Me sé el nombre del actor, pero no del actor. Concretamente… No. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Matthew Perry. Brad Pitt. Matthew Perry, anda, chumpe toda la puerta. O sea, Matthew Perry, tío. En serio, llame los huevos. O sea, Matthew Perry… Eso lo me ha acordado de la película. ¿La partida de 10? ¿Otra vez dónde? Creo que es la peor partida que he hecho en la vida. Que te mandas para allá. Es que tenemos un queso. Yo tengo cero. No. Ah, no. Al azul. Yo pondría quesito ya. ¿Para que no vas a dormir o qué? Sí, ponemos quesito ya. A ver… Hostias. ¿También se podría sacar una foto de cómo está el tablero? No, 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 no. Bueno… Seguimos. ¿Qué artista tenía 16 años cuando debutó con el sencillo Royals? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué artista tenía 16 años cuando debutó con el sencillo Royals? ¿Qué sacó Wrecking Ball del número uno de las listas de los éxitos? Wrecking Ball. Wrecking Ball. No tengo ni puta idea de quinto. Pisa, eh. Está guapa. No tengo ni puta idea de quién es y acabo de leer la respuesta. No sé cómo se llama. Yo sé la grabando. Sí, la canción sí, pero no sé cómo se llama. Creo que saco esa canción y no la he vuelto. Y se retidó. Y Ryan… ¡Royal! A ver, yo… No sé de quién es. De… No sé cómo se llama. No sé quién es. Es Justin Bieber. ¿Qué dice? No es, pero… ¿Vale? ¿Digo tú? No. A ver, amigos, si no sabemos, aligeremos. Claro, por eso me la sé. ¿Quién es? Lorde. 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 Para los amigos. Hostia. Mierda. Hard. Rock. Aleluya. No, pero no sé. Aleluya. 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 Seis. Ojo, amarillo. Una polla. Si consiguen entender que sí, me voy a la piscina y me voy a la divina. Trio, déjale sacudirte la paja. ¡Aaah! ¿A qué se refieren las iniciales B-R del acrónimo Brr-Rexy? De Anuel, ¿no? Brr-Brr. De Anuel. Barrio el royal, ¿no? Es el último ingreso que había ganas. Brr-Brr-Brr-Brr-Brr. Yo entiendo que es… Barrio el doble, va. Lo iluminati. Espera, podéis repetir la pregunta. Yo entiendo que es británico, pero no. ¿A qué se refieren las iniciales B-R del acrónimo Brr-Rexy? Dani Brovira. Son británicos. Yo diría britain exi't. Britain. Sí, es eso. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Uy! Pone al Reino Unido, Gran Bretaña… entre paréntesis. Britching. Britching. Llevan tres quesos. Britching. Britching. Ando allá, Rosa. Te iba a decir, si nos unimos el resto de equipos, bueno, porque esta gente no lleva ni queso. Vamos a finiquitar esta verga. Qué bonito pueblo. Rosa. Rosa. Cambiándonos. Por cero quesos. ¿Qué rey de España hace la primera llamada trans-oceánica desde el edificio de Telefónica en la serie de una plataforma que no consumimos? La chica del cable. Fácil. Carlos el embrujado. Carlos primero. Sí. Juego a Carlos primero. Alfonso décimo tercero. Alfonso trípol. Le faltan unos añitos. Si no, todo el mundo se acuerda. Otro seis. Alfonso trece el embrujado. Rosa, Rosa. ¿Queso rosa? Rosa nueva. ¿Queso rosita? Ojo, esto es fácil, no me jodas. ¿Esta no la sabes? Siguiente serie, estoy muerto. ¿Qué actriz ha interpretado a Bellatrix Lestrange, joder… Eudoria Hall de Sierra y la princesa Margarita del Reino Unido? No se me jodas, eh. La tenéis que conocer, Paul. La actriz de Bellatrix Lestrange. Claro, pero le di el nombre. Yo sé quién es. Es que Paul tiene un problema. Le di el nombre. A mí habla de cine. Con esta pregunta y no... Porque si te digo cuál es el problema... Sé cuál es el problema, sí. A ver, di unos nombres. Bellatrix Lestrange. Sí. Eudoria Halls. Sí. Y la princesa Margarita del Reino Unido. ¿Qué dice? Es la madre de Harry Potter que trae el pelo… Si es que sea igual, no la sé. Harry Potter es muy fácil. O sea, es una actriz muy conocida. Sí. No voy a decir más, porque es que eso. Pero vamos… Tres… Ninguna que te suene, Paul. Dos… Uno… Tiempo. Tiempo. Respuesta… Michelle Jenner. Es la mujer de un character. Elena Bonham Carter. Es que yo no me hice su nombre de Elena Bonham Carter. Os voy a hacer un matiz. Has dicho que has dicho Tim Bardo y no lo he hecho porque me parecía trampa decirla. Gracias. Porque además ha sido obvio. Ya, es que era mucho. Suficiente… Clave. Suficiente… Porque no la sabía. Cuando has dicho lo de Johnny… Seis. Trampa. Es que es muy fácil. Tiene gana de decir un personaje, Tim Bardo o la jaca. Sí. Cinco, seis. Tira otra vez. Qué legal. Otra vez. Axloter no lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho más ratito. Vamos al mismo sitio, claro. Hay que ir para allá. No, no, no. Allí ya tenemos un queso. Mejor para allá, a la izquierda. No, no, no. Tienes que moverte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora tres… No, no, que el tres lo ha tirado por la cara. Verde, verde. Que el tres lo ha tirado por la cara. Ah, bueno, que quise contestar. Que quise contestar. Que se te acaba de irla, mira. Que se te acaba de ir muchísimo. La verde, ¿no? O sea… Pregunta. O sea, muy duro. Muy duro. Venga, va, pregunta. La barbada vía aquí. ¿Qué artista neoyorquina que hacía de Candy Heron en Chicas Malas aparece bailando en Mikonos en un vídeo viral de 2018? Ah, tía, te rego. Elena con Hank Carter. Voy pillando el dado, ¿no? Espera, espera, que Chicas Malas desconocía la peli. Repite la pregunta. ¿Qué actriz neoyorquina que hacía de K. Candy Heron en Chicas Malas aparece bailando en Mikonos en un vídeo viral de 2018? Ah, ya sé quién es. Seguramente, sí. A ver, yo iba a decir Jennifer López. Chicas Malas, que a mí López no me suena. 15 segundos. Sí, estaba claro, es que es la única. 15 segundos. Jennifer López. No, Lizzie Lohan. Lizzie Lohan. No, no te rías, coño, he dicho Jennifer López. Pero Jennifer López no sale en Chicas Malas. ¡Yo sé que es Chicas Malas! Pero si es un peliculor, verla. Escúchame, si me dices la de… Es amarillo, tío. Mira la semifinal de Segaté, que la polla. Claro. No, no, no. Vale. Pero tú ves Chicas Malas. Es un peliculón. Solo toma polla. Solo hay una chica famosa de Chicas Malas, que es la más famosa. ¿En qué mes y años se produjo el referéndum de independencia de Cataluña prohibido por el Tribunal Constitucional? En octubre de 2018. Sí, pero ¿de qué año? No me acuerdo el año. 2018. 2017-2018. 2018. No, 2017 no es buena. Ojo que si TikTok fue 2016… Espera, espera, es que lo sé. Es una… ¿Cómo te digo? ¿11 años? Una idea de los años muy jodida. No le he dado, pero… No la habéis dado ni al tiempo. Es que va, estábando. Diez, el año que quiera, el año no lo sé. Diez, nueve, ocho, siete… Octubre de 2018. De 2017. ¡Ah, era uno de los dos, te lo he dicho! Mardin Lufu, el dúo surfero. ¿Cómo le gusta, Ibai? De paplona, de paplona. Dos. Joder con los tira otra vez. Puto juego de mierda. Podríamos cancelar a los tira otra vez. Tira otra vez es pierde un quesito. Tira otra vez, verde. O gana es uno. Verde. Verde, que te quiero verde. Qué viejo soy, coño. Verde, que te quiero verde. Qué famoso actor homenajeado en todo el mundo en 2020 por su 80 cumpleaños… Oh, hermano. Fue el rostro del primer logo de Facebook. Hostias. El primer logo de Facebook. Vaya regalo. El primer logo de Facebook. Vaya regalo. Qué regalo ni qué… pito muerto. Vaya regalo. Le salió en el logo de Facebook. ¿Dónde está esto? 80 años y ha sido homenajeado por eso. En 2020. El primer logo de… O sea, lo puedo ver, pero no reconozco quién es la cara, tío. A mí no me sale la cara. Vaya. Hostias. Sí, el que hizo de… El Capitán América. El que hizo de Diego, lo sé, raro. Sería muy raro, ¿no? Ah, sí, el actor que hizo de Maradona. El actor que hizo de Santi, no sé, tío. Es que no me acuerdo del primer logo de Facebook. ¿Cómo era el primer logo de Facebook? Era Palermo, la Casa de Papel. No creo, pero era como una cara… Era este. Había cosas que formaban una cara. Era Lisboa, ¿no? Es como cuando coges fotos y creas una cara… Amigos, el tiempo se ha acabado, pero sigan pechando. Voy a aportarlo. Marlon Brando, yo qué sé. Marlon Brando, venga. Al Pacino. Al Pacino. Joder. Marlon Brando, Marlon Brando… Anda, que ahora nos reímos, ¿no? Bien tirado. Ahora nos reímos, Marlon Brando. Ahora nos reímos, Brandlon Brando. Pero ¿no sabes el logo de Facebook? Es superbueno. Yo no recuerdo ese logo, tío. No sé si es que es el mismo. Fue de tu baño. Verde. Lo voy de mi año, hijo de gran puta. Verde. Pregúntame, Luzu. ¿Cuál es el número mínimo de suscriptores que hay que tener en YouTube para poder ganar dinero en calidad de socio? Tío, guau, eso está. Muy fácil, desactualizado. Está muy desactualizado, porque ahora no hace falta… Porque ahora yo gano dinero y… Sí, hace falta ganar dinero. Solo placa lo he comprado gracias a YouTube. Gracias a YouTube. De verdad, no. Yo mi canal de YouTube es Genial Toko. Yo creo que son de mil. Puede ser. ¿Cuántos? Diez mil. ¿Cincoma? ¿Hasta final? No sé, si tú estás… Yo en YouTube no tengo muertos. La respuesta es mil. Correcto. ¡Mil! Joder. Mil y… Bueno, ya han jugado los niños. Los niños, ahora los niños mayores. Venga, papá. Ahora los… Bueno, tira otra vez. ¿Dónde quieres ir? Sí, bueno, sí. Dos. Muy bien. Oye, ¿y aquí? No. ¿Y si son menos? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Dos, tres… Como antes, no puedo tirar. Morao. Enamorado. ¡Oh, mierda! Morado Koi. ¿Cómo os estáis poniendo? ¿Qué es un mercaurante? Pfff. No, dale opciones. Dale Novi One en Disney+. ¿Un mercaurante? Dale Novi One. ¿Qué es un mercaurante? Dale Novi One, se ha disponible. Un restaurante en el que te compras. ¿Qué es la opción? Yo no sé qué se va. Tienes cuidado con la respuesta. ¿Mercaurante? Podéis ofender a muchos colectivos. Un restaurante en el cual lo metiste. Lo pueden cancelar en muchos sitios. Lo pueden cancelar, yo creo. ¿Qué es un mercaurante? No, nada, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, hay broma. ¿Quién es un… ¿Qué coño es un mercaurante? ¿Quién chuchas? Ah, un mercado que está todo un euro. No. ¿Ya? Un supermercado… No, un restaurante alojado en un supermercado. Yo creo que todos habíamos pensado eso, ¿no? No, yo no sé. ¿Qué os habíamos pensado que un restaurante alojado en un supermercado? No, cuando no le toca, es muy listo. Cuando le toca, le empieza… ¿Cómo? Repite la performance. Repet, please. Mi español es muy malo. Repetation. ¿Cómo es lo español? Tío, paella. Yo… Muchos quedan. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Has tirado otra vez? Sí. ¡Ay, mira! Se nota que somos del sur. Si queréis, damos unas palmas. ¡Olé, hala, hala! ¡Olé, hala, hala! Dale, quesitos rosas. Pensaba que me estaba diciendo que te la merez. Qué guapo. Venga, chúpala, chúpala. Han salido tres y yo… Joder, pandarilla… ¡Chúpala, chúpala! ¡Chúpala, hala, 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 chúpala! Cómo anda de competitiva. Rosa. Rosa. Rosa, voy. Tampo, pero no va. ¡Oh! El de la música se las va marcando, por favor. ¿Qué actor interpreta a Coach en el episodio piloto de New Girl y no vuelve a aparecer hasta la tercera temporada… Y no dan opciones. ¡Eso es que me fue floco, ya! Literalmente la respuesta más fácil de todas las nombres. ¿Qué dices, pincha porros? No voy ni a ponerlo, ¿vale? No la sabéis. ¿Qué nombre sale en la primera temporada de casa de papel? ¡Ojo! ¡Dé un novio! Un pasaje puerto en la cabeza. ¡Pedazo de sinvergüenzas! No sabéis ni lo que es New Girl y dame suerte si sabéis lo que es el episodio piloto, cabrones. No, es el que va en un avión, ¿no? ¿Qué actor interpreta a Coach en el episodio? En el episodio piloto de New Girl. Y no vuelve a aparecer hasta la tercera temporada. Matthew… Matthew McConaughan. Matthew… Damon Mayer Jr. El Jr. Exactamente. Amigos. Venga. Tira dos. ¿Y tú? Un uno… Qué desgracía, tío. Un uno cabría antes, sí. Tres… Tira otra vez. Joder, va a hacer unas trampas con los dados. El tío otra vez. Yo acababa hace cinco tiras del río y ha hecho trampas todo el rato. ¡Olé! Let's go. A Luzu no se le puede llevar un casino, ¿eh? No, a Río Go. ¿Qué exdirector ejecutivo de Microsoft… Mira, de verdad. … adquirió Los Ángeles Clippers en 2014 por 2.000 millones de dólares? Exdirectivo de Microsoft. Muy fácil. No, no, es fácil. A ver, Jose, has dicho… Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers. Equipo de tu ciudad. A ver, déjamelo leerlo, porque se me ha olvidado. Sé quién es, pero… ¿Tú tenías que saberlo, va? No, no, no. ¿Va? ¿Va? Los Ángeles. Yo soy de Los Lakers. Los Ángeles. Creo que pone exdirectivo. ¿Lo pueden mirar? Los Ángeles. El naranja, es. Diría que no sabe ninguno el nombre. Bill Gates. Pero ¿cómo va bien? Bill Gates. Es el único que sea de Microsoft. Microsoft. ¿Microsoft se llama? Microsoft. Microsoft. ¿Cómo es? ¿Sabéis? Bill Gates. Steve Ballmer. 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 Hombre. Eso creo… Yo lo voy a llamar a Stevie. Cuando quedo con unas pastas. Stevie World también. Uno, uno. Tirada triste de trompeta. Bueno, voy a tirar. Oye, ¿cuándo vamos a aplicar lo de queso…? Cuando estemos al mismo nivel que vosotros. Correcto. Pero es que… No acertéis. Me temo, que no va a llegar nunca ese momento. Joder, está fácil. ¿Qué color da nombre al velociraptor de Jurassic World que defiende a Owen del ataque de otro dinosaurio? Qué color. Me cago en la puta. Mierda, justo me han regalado el Funko esto. Mojitos y doritos. Me estáis contratando. Es el nombre del dinosaurio. Sí, el nombre del dinosaurio. Me lo sé yo. ¿Podemos hacer rebote? No. Es que… Joder, le llama así todo el rato. Sí, sí. Lo peor es que le hizo un cuit hace tres días. Cuando le pegaron una hostia, dice… ¿Y este comiendo ese limón? No lo sé. Tú, por favor, puedes parar de dar… Y un color. Y un color. Vale, ya, que tiene un color. Verde. Azul. Blue. En serio. Me lo vi el otro día. Hizo un cuit de esta hace una semana. ¿Cuál está fatal? Necesitamos tres. Acabas de tirar y habías… Pero si te has comido… Bueno, te has comido… Déjame decir lo que has cenao. Cuatro quesitos. Una hamburguesa. Cuatro quesitos, dos quesitos, cacos, cacos. Queso atún, sin vergüenza. Queso atún, sin vergüenza. A ver, ¿qué se está comiendo? Atención, pregunta por un queso atún. Debe ser… Que no, gilipollas. ¿Han hecho tarampa? Que no, gilipollas. ¿Han hecho? Nadie te escucha. Hostia, ¿esto cómo se pronuncia? No me he jodido. Eh… Subnopop. A ver… Seguro que tiene opciones, sí. Escuchadme. Falca. Qué famoso grupo… No es broma, ¿eh? De Subnopop está formado por los cómicos Aníbal Gómez y Carlos Areces. Lo sé, lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Lo sé. Hostia, esta música. No, no, no. La música de… A ver la ponen más alta para que nos piremos. Ahora tiene las luces más fuertes. El grupo… Bueno, el grupo de Carlos Areces. ¿Qué es? ¿No sabéis qué es Carlos Areces? Yo no sé cuál es. Me suenan nombres cómicos españoles. Muy fácil, en verdad. Este no lo sabe. Este tiene 18 años. Este es… Pero después de… Los Ronaldos. ¿Cómo que los Ronaldos? Los Nandertales. Bueno… ¿Seguro? Sí. Ojetecalor. Ojetecalor. Yo tampoco lo sabía. ¿Por qué decías que lo sabías? Pensaba que era venga monjas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Carlos Areces? Aparte no es un grupo… Bueno, hacen canciones. También nos tocan una… Me cago en su puta madre, cánchez, tío. Nos podrían empezar a tocar cositas del LoL. Eres el rosa, eh. No, no, el verde, es verdad. Ponme el LoL en morao. Podrían empezar a tocarnos cositas de… Morao. Vale, morao. Perfecto. A ver. El verde es el mejor. Joder. Qué popular cocinero ha cumplido 30 años en la televisión y tiene por lema rico-rico y con fundamentos. Bravo, ¿no? Rico-rico. Tiene problemas rico-rico. José, bro, no se te da mal. Muy buena, José. Te da mal, tío. Tira otra vez, José, por favor. Están tontos, la verdad. No, me voy a fijar un poquito. Está muy buena. Un tres, Rosita. Usted también. Cugida. Oye, pero José no es nada malo, eh, la verdad. Si nada viene. No es nada malo, la verdad. Oye, que aunque esté comiendo patatas, también estoy participando. Hostia, estás jodida, eh. Son patatas, son doritos. Son doritos. Paul, silencio. ¿Qué filme de Clint Eastwood incendió internet por una escena en la que Bradley Cooper acunaba un bebé claramente falso? No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. Léme la otra vez. Estáis solos en la selva. Joder, que me la otra vez. ¿Qué filme de Clint Eastwood incendió internet por una escena en la que Bradley Cooper a Kuna un bebé completamente falso? Es que ¿cómo no me pueden poner opciones ahí, tío? Gran Torino. Porque se ve mucho que fuera. Sale Bradley Cooper. Un meme que corre por ahí. Gran Torino. American Sniper. Peliculón por favor. Barbe y Luzu. Dame las dos. Los viejos locos. Yo tiro, yo tiro. Yo no hubiese sabido cuál era esa. Yo hubiese dicho Crepúsculo. Yo hubiese dicho probablemente Los Granadosos. Espera, al rosa. Al rosa. Dale tú, Pandarina. Ahora. ¿Qué actor consiguió su primer Oscar en 2016 a la sexta nominación? ¿En qué año? 2016. 2016. Yo creo que no, porque la pandemia también… ¿Sexta nominación? ¿Cuál es cuál? No lo estaría yo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Has dicho sexta nominación? Sexta. Lo consiguió su primer Oscar en 2016 después de seis veces nominado. Ya está. A ver. Pía, pía. A ver, creo que es lo más fácil que se ha preguntado esta noche y no es bueno. Lo de Ibai es mucho más fácil. Igual. Respondan. Hostia, Luz no está llegando, tú. Para mí, si esta nominación es… Luzu queda un juego nominada. Tuvo por el Gran Country, tuvo por el Gran Country… No fue hace tanto, tío. No fue hace seis… No fue hace seis años, eso, tío. ¿Y cuándo fue? Nos tuvo por el Gran Country. En 2016 no es tanto, porque han pasado dos años de pandemia. Por eso es el meme. En los que no nos hemos enterado de nada. ¿Hubieron los pasos de los tres años? De hecho, todavía no… Oye, tiempo ya. Llevaro de Gabriel. Muy bien. Joder, es lo que estábamos hablando. Que no existen los años de pandemia, te lo he dicho. El primer actor que se tiene en la cabeza… Tira otra vez. No, no, no. Censito azul. Censito azul. Gracias. Me cago en su puta madre. Van a ganar. Nos quedan dos a un y están a los dos lados. Qué superestrella da voz al personaje de Branch… … en Trolls y canta Can't Stop the Feeling… En serio, ¿se pueden ir los realizadores a casa? Para la banda sonora de la peli. Lo cerramos nosotros todos, en serio. Confiad, no muevo la cámara colgada. Hay que dejar de plano grande y apagar. Que se quede solo Martí ahí fuera. Tere, 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 tere. No es coña, eh. Es que esto es una puta mierda. No, es que esto es una puta mierda. Ya se quede mi primo fuera y ya está, coño. Cuatro… Arca, pon la música. Arca, pon la música. Tu primo hacía la mujer. Ya está. Vale, llegó el nombre demorado. La han acertado ya. ¿Cómo? ¿Cuál era la respuesta? Ya ha sido sin perro. Y la han acertado… No me han ni preguntado ya la respuesta. ¿Dónde voy? Iros a tomar por culo. Mira, iros a tomar por culo, hijos de la gran puta. Hay que decirlo más. Dejad a ganadores y ya está. Se tiene que normalizar. Morado. Pero que ganen ya. Muy bien. Tene, tene, tene. ¿Qué museo a cielo abierto con obras de Agustín Ibarrola comenzó a morir en 2020 por la peste del pino? ¿Cómo? ¿La peste del qué? Ah, del pino. Es el bosque este de Antonio Pérez. ¿Cómo lo llaman? La pregunta ¿qué museo? ¿Qué museo a cielo abierto con obras de Agustín Ibarrola te importa? ¿Qué museo a cielo abierto con obras de Agustín Ibarrola comenzó a morir en 2020 por la peste del pino? No sé cómo se llamaba eso. No sé lo que es, pero no se lo llamaba. Agallas, el perro valiente. No lo sabéis. El perro cobarde. El bosque pinto. Tengo una buena respuesta. Pueblo Tomate, no el coche. O sea, se lo piso picados. Y la respuesta es… El bosque pintado. El bosque pintado. El bosque de Oma. Uf. ¿De Oma? Me cago en la puta. Que lo pintó Oma, pero no es el bosque pintado. O sea, estaba pintando, pero no era el bosque pintado. Cinco. Ten cuidado con la rima. Amarillo. Yo creo que habría que poner una regla. Amarillo, que amarillo. Amigos, cada color es que… ¿Eh? Pero que me estáis vacuando. Cada color es queso. ¿Cinco? Cada casilla es queso. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, pues al siguiente. No, no, da igual. Cada color es queso. Al mono o no? Queso morado. ¿Qué es lo que es? Queso… Esto es como cuando hay que meter el último acá. Queso morado, a la verga. ¿Cómo se llaman las torres de la Sagrada Familia que comenzaron a edificarse en 2019 con un ángel, un león, un bue y un águila? Pol, literalmente tienes 87 fotos. Pero no voy a preguntar cómo se llaman. No, inicia, pero es que son tus últimos 40 segundos de vida como no te los sepas. Un momento, un momento. Me levanto. Repíteme la pregunta. Vamos a dejarlo solo, vamos a dejarlo solo. ¿Cómo se llaman las torres de la Sagrada Familia que comenzaron a edificarse en 2019? No puede ser, no puede ser. Yo me he ido de todo. Un bue y un águila. No lo sé, o sea, las torres… ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo les hago fotos. ¡Qué barbaridad! 15 segundos. ¡Ay, Dios mío! No me presionéis. Estoy indigna, me voy a sentar. No, no, no. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! Me lo estoy inventando. La pasión. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Torres de los evangelistas. ¡A tomar por culo! Karchez, Karchez. Cada pregunta es un queso. Se puede ver. Si hacemos racha, se acabó. Ahora, historia. Me fui. Sí, no quiero compañero. No quiero compañero, no quiero compañero. ¿Dónde es? Hay que buscar. No quiero compañero. A ver, el morado… Yo creo que es un momento para dejarnos como ganadores también. Cuatro. Sí, deberíamos ganar. ¿Cuál? ¿Qué color quieres? Uno, dos, tres, cuatro… Dicen mi compañero que lo sé. Naranja, queso naranja. Levanta, levanta. Queso naranja. Queso naranja. Si la lían, siempre hacen algo para ganar. Queso naranja y para ganar. ¿Qué selección ganó el Mundial de Baloncesto en 2014, celebrado en España? Ya lo tienes que saber tú. Creo que lo ganó. Me ha estado cómodo de la desagrada, familia. Ya Márcio López, seguro que lo ganaron a Rossi. Comodín, ya va a ser. Estados súmitos. ¿Qué quieres? ¿Seguro? Sí. Efectivamente. ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! En tu cara y en la tuya. Esa es la regla para todos. Karchez, hacemos historia. Hombre, ya me cago en la madre que me parió. Es que como ganas… ¿Tienes un regalo con esto o tú? ¿Y ahora se sigue tirando con los quesos? Hombre, hombre, hombre. Karchez, seis. ¿Qué color quieres? Cuatro. No, no, no. Sí, otra vez. Vamos a intentar el verde. Vamos a intentar el verde, Karchez. Karchez, párate eso. Dale. Joder. Uno. Amarillo. Amarillo, va. Amarillo. 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 Música de tensión, pega ahora. Por favor, sí. Música de tensión y comenzamos. En 2016, Sadiq Khan fue elegido alcalde de… ¿Qué capital europea? Sadiq Khan. ¿Puedes deletrearme el nombre? ¿Puedo leer el nombre? No, no, no puedes. Leer el nombre. S-O-A-D-I-K… Karchez. Karchez, Karchez. K-A-T-A-N. Capitales europeas se llama Sadiq. Fuera Francia. Es que puede ser. Fuera Francia. Oye, el tiempo, eh. Oye, acabamos de empezar. Qué tóxicas pandarinejos, eh. Sí lo soy, sí lo soy. Yo no he hablado. Sállate, eh. Puede ser. Es muy fácil. Puede ser. Dinamarca. Sadiq Khan. Capital de Dinamarca, díela. Copenhague. Muy bien. Sí, pero puede ser. En 2016… Ya está, tío. En este momento hay que responder. Vuelan Fidelquiales de Kirchhoff. Venga, ya. Copenhague. No. Vamos. Londres. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué puto inglés? Pero ¿por qué no te llamas? ¡Jack, Jack, Jack, poño! Ahí va a dar la palabra a la cara. ¡Ponería de Jack, Jack! ¡Oye, no sé lo que se llama! ¡No tenéis cultura! ¡No tenéis cultura! ¡No tenéis cultura! Este plato está descontrolado, por favor. ¿Voy a cometer un acto de... Tira otra vez. No. Se llama Shadik ahora, tú. Shadik. Un español que se llama Antoine. Podéis ir naranja con un dos que podéis ganar. Se llama Griezmann. Jugaba en la selección francesa. ¿En qué capital escogir? Tira otra vez. Tira otra vez. ¡Oh! Que tenéis la columna de ahí también, ¿eh? La que estáis liando es de tela marinera. Es increíble lo que están haciendo estos dos con tal de ganar. Oye, va, va. Chavales, que todas son quesos. Oye, sentaos, ¿qué hacéis? No. Estoy tenso. Leer la pregunta. ¿Pregunta naranja? La pregunta. Naranja. Pregunta naranja y empieza el tiempo ya. No, 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 no. La columna de ese, juega entre el moro y el naranja y bajar, se hace falta. No, pero… ¿A qué selección se enfrentó España en la final del mundo? Espero que sea la de… ¿A qué selección… No, el tiempo está correcto. ¿A qué selección se enfrentó España en la final del Mundial masculino de balonmano en 2013? Ah, bueno, entonces no es capaz. Lituán. Balonmano, final masculino, deporte España. Lituán. Completa. Españita. Balonmano. Carchet, para, coño, carletón. ¿Dónde está balonmano? A ver, déjame leerla de cartas, coño. España, España, España. España, España, España. Sencilla, país, potencia del balonmano. Buah. Ahí me suena… Balonmano. Tiempo y se acabó. Señoras y señores… He visto un gapo… Señoras y señores, respondan. Responde. Tres, dos, tres, dos, uno… José, te va a tener que… Bueno, no hay respuesta. José está cagando. Dinamarca. Dinamarca, con Sadik Khan. Un saludo. Un tres o un cinco. Que falle en ellos. Sí, sí, sí. No, coño, levantaos vosotros, coño, que vamos contra ellos. Naranja. Levanta, coño, de verdad. De forma legal, eh. Vamos, vamos, vamos. La serie… Presión, presión. Fue adaptada en un juego para teléfonos móviles. Sí. Verdadero o falso. No, no, verdadero o falso no vale. Es que esto… Ya, si los quesos… ¿En qué año más? Verdadero. Falso. Verdadero. Hombre, a ver, pero es que vamos a ver. Queso, queso sin tener… Que no me comas la oreja, tío. Hombre, hombre, verdadero o falso… Encima en el sitio, eh. No, no, repito, pregunta. No, 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 next. Next. ¿Y nos queda el qué? El morado, el seis. Dos, tres o seis. No me lo puedo decir. Gol, macho. Vale, pueden fallar y pierden queso. Si falláis, perdéis queso. Si falláis, perdéis queso. Cuidado. Kevin, Kevin… Sí, 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 sí. Calladnos. No, 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 no. Vosotros lo habéis fallado ahora y no os han quitado queso. Vale, ahora es… La Constitución española y pone eso, ¿de acuerdo? No, 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 no. Vale, hoy, ¿qué sitio web de crowdsourcing se lanzó en 2009 para financiar proyectos creativos ganando el premio Weeby 2014 a la revelación del año? Este se la sabe, este se la sabe. Kickstarter. El tiempo pasa, tic-tac, 20 segundos. ¡Hijo de puta! ¿Qué ha dicho yo? No te noto una. Kickstarter. No, no, no. Ahora Barbe solamente le... Barbe está todo el día en internet, tío. Es lo único. Baja sin internet. Esta, ¿no? Derecha, derecha. Cuando no trabaja, tiene mucho tiempo. No tiene que hacer nada. Ah, pero ¿trabaja Barbe? ¿Por primer? Va, ponte de 10. Se la sabe toda, estos dos, de verdad. Bola de partido. Matchball. Esta la podemos aceptar. Dale, Ryobo, leela. Leela, somos los liberadores, estamos liberando a todo el mundo. A todo el mundo, a ellos. José, José, ¿qué es difícil? Ya lo he querido. Se la pueden jugar. Vale, va. ¿Hay opciones? No hay opciones, pero no hay opciones. ¿De qué color era el vestido que lució Catalina de Cambridge en el enlace matrimonial del príncipe Harry y Meghan Marko? Me lo sé, me lo sé. ¿Tú mueriste Catalina qué? Me lo sé. ¿Cómo, cómo? ¿Catalina qué? Catalina de Cambridge. Me lo sé. ¿De qué color se descubre? No me sé lo de la Azucar Moreno. Es que no lo entiendo. 15 segundos, me lo sé. 5, 4, 3, 2, fue polémica. Uno. Danos un segundo, por favor. Habéis tenido mucho tiempo para… Azul o verde. A ver. Fue polémica. Amigos, se acabó el tiempo. Lo digo yo. Verde. Incorrecto. Amarillo. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Seguimos en la partida. Dame, dame. Internet, eh. Jugaron los joderos. Dos. Pam, pam, pam. Esta gente… ¿A qué hacer verde o morado? Solo tenemos dos. Sí, hay que tirar por verde. Hay que conseguir esa verde. Verde, verde, escúchame. Rápido. Verde, amarillo, morado. ¿Qué reto empezó a promover en las redes sociales Pit Freights en 2014 para recaudar fondos y concienciar de la enfermedad ELA o mal de Kerry? Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. No, el reto del cubo del agua helada. ¡Vamos! Es un quesito, dale. Quesito. ¿El naranja? No, verde, verde. Vamos a quedar… Verde, verde. Tira tú. Que nos tenemos que caer en una morada también. En una morada y acertarla. Hay que rematarla. Hombre, enhorabuena a vuestro primer quesito. Gracias. Está mal. Y porque os lo hemos regalado. a lo que me refiero. Los cojones. El naranja. Sí. ¿Qué único futbolista, además de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ha ganado el balón de oro masculino entre 2010 y 2020? Joder. Yo no soy FIFA. Yo no soy furbo. Yo solo conozco por ti. Rebote es aquí, rebote es aquí, rebote es aquí. ¿Cuál es el ticho? No. Leo Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Entre uno y otro? No. Aparte. ¿Cuál de esos dos? ¿Rebote? ¿Rebote, rebote ya? ¿Cómo estamos ahí? No, hay rebote, hay rebote. No, 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 no hay rebote. No hay rebote. No hay rebote, no hay rebote. ¿Te la vas a jugar a perder el quesito de la naranja? Sí, 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 sí. Lo quita a Modric. Que no hay rebotes. No hay rebotes. No da igual, ya tenía el que. Lo quita a Modric. Lo quita a Modric. Ahora vamos a hacer un rebote para que lo llevéis. Vais listos. El lujo está súper traigo. Morado, no le tenemos. O tiró otra vez. Carchezo, tiró otra vez. Giria, morado. Si no le tenemos… ¿Para qué? Tira el verde. Tres, perfecto. Verde. Perfecto, tira otra vez. Cuatro, perfecto. Tira otra vez. Perfecto, tira otra vez. Tira otra vez o azul. No, eso no es verde, eso no es… Eso no es cuatro, hijo. Ahora sí. Verde, ahora sí. Carchezo. Lo hemos hecho. Carchezo, va. Carchezo, hacemos historias. Verde. A todo el mundo. Hostia, está muy fácil. Está regalada, literalmente. Dispara, dispara. ¿Qué youtuber ha popularizado la expresión pilates? No puedo más. Miguel Montoro. No me lo puedo creer. ¡Manos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me tienes que preguntar por el Modric! ¡No me lo puedo creer, tú! Dale, va. Desde luego, espero que sepáis que si ganáis esto… Es la influencia más grande que se ha hecho en este juego. Se van a dar seis, a dos. Seis. Si esto no se hubiera manipulado, hubiéramos ganado… Tien por otro. Que lo sepa la audiencia, que lo sepa… España y Latinoamérica. El rey. El rey, España y… Seis. Uno, dos, tres, cuatro… ¿Están jugando el tipo con estos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Azul tenemos. Carchez. ¿Qué antiguo éxito de la cantante Melody se convirtió en 2020 en un fenómeno viral en TikTok? Como los gorilas… ¿Cómo se llama? Cántala, cántala. Como los gorilas, las manos hacia arriba. ¿Cómo se llama la canción? No, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Como los gorilas. Se llama como los gorilas. Cántala, mezclarla. No, no, no. ¿Cómo se llama? Como los gorilas, las manos hacia arriba. Como los gorilas. Uh, uh, uh. El baile del gorila. Bueno, sí. No, no, no. ¿El gorilas es como los gorilas? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. No, 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 no. ¿Estáis pegando una robada? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lutu! Se llama el baile de gorilas. Aquí hay una cosa clara. Os han preguntado el nombre de una canción y ese no es el nombre de la canción. ¡Acabo de bailar la canción delante de media cuaña! Luzu, hemos dicho que la canción… Pero ellos dicen que se popularizó. Es lo que hemos bailao. No, no, no. Ah, bueno. Porque si les preguntan… ¡Dejad de traer comida, por favor! Luzu, Luzu, no estás entendiendo la respuesta. Que hemos dado la respuesta de la canción. Pero que la respuesta es el baile de tiktok. No, no, no. No, no, no. Claro. Mira, esto me parece escandaloso. O sea, te la hemos cantao, te la hemos cantao. ¡Holo, holo, holo! ¡Que no, que no, que no! ¡Eh, eh! Oye, Barbe, no seas entendido. Lo que hace la gente para ganar los videojuegos. No seas mala persona, es que lo hemos cantao. Yo no digo nada. Seguimos. Yo no opino. No, no, no. ¿Sabes lo que haría? Yo, literalmente, les echaba. Déjales. Yo no opino. Vámonos, vámonos. Va a ser más aguantarles… ¡Hasta luego! Está detrás de la cortina. Oye, podéis enfocar a Ibai, por favor. ¿Qué es el color? ¿Azul? Vale, perfecto. Enfocada a Ibai. ¡Que se le ven los pies! Río, ven aquí, ven. ¡Dime ya! ¿En qué lugar nació el cantante Luis Miguel, según muestra la serie estrenada en 2018? México, España… No, no, pero esperad, porque si les damos el quesito, tienen que seguir contestando. No, no, que no se lo damos, que no se lo damos. Que no se lo damos. No he dicho la canción correcta. Pero sois una rata rastreras… Yo no opino. Rata rastreras vergüenza. México. México, no es verdad. Puerto Rico. Venga. Vamos a ok. A la amatoria. Vamos a por… Espectacular. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un cinco. Espectacular la robada que nos han pegado. Leo yo, por cierto. Vale. Leo yo a él, sí. Venga. Lee. ¿Qué color es? Molao. La pueden fallar y falla en el quesito, por cierto. No, y… Ah, no, es… ¿Qué haces pandarina? ¿Qué continente español ha ganado numerosas estrellas Michelin con su famoso grito al agarrote? Como grito de guerra? Pueden ganar. Se ha metido una inventada. Hombre, ahora me he inventao. Es que me he picado. No, es que me ha ganado… Restaurantes… ¿Cómo? ¿Quién? José Andrés. Nadie ha comido. ¿Luis Andrés? No tenía en la camiseta. José Andrés, ¿qué? ¿Se llama así? Es el único que conoce porque… Yo estoy en una vista. José Andrés. Martín Berasategui y a mamar. Y a mamar. Y ahora ya están cagados. Ya estás cagado. Róbame más. Róbame más. Escucha, que si quieres la próxima vez, no sé, en plan… Traigo a Melo de aquí y le digo ¿cómo se llamaba la canción? Morado. Pues te diría el baile de gorilas, no es como los gorilas. Bueno, sí, es lo mismo. ¿Qué profesión tiene Javier, el hijo de Chato, en el libro Patria de Fernando Aramburu? Espectáculo. Javier, el hijo de Chato, en el libro Patria de Fernando Aramburu. ¿Qué sé esto? La serie la he visto. Sí, yo también la he visto. Es que no me acuerdo qué trabajo tiene. ¿A qué se dedica? Anda, tenemos que sacar. Dale mucho la serie. Yo no lo puedo seguir así. Y es un trabajo muy reconocido. No me gusta. Vamos a remontar. Fútbolista. Que no íbamos tan mal y de repente… Diré médico, pero no me acuerdo. ¿Cuál? Médico, médico. Que falle en… Médico. Correcto. Su puta madre. ¡Vamos! Cuidao con Pol, tú. Cuidao con Pol, tú. Pol no ha conseguido ni un quesito en toda la partida. No llores, no llores. Estáis muy lloricas, la verdad. Sí, es verdad, eh. Espera, déjame. ¿Habéis querido llevar un quesito de gratis? Lutu, cuando te dejes una R mal pronunciada, te lo voy a descontar. Tú has humillado, que te ha dicho hace el baile y lo has hecho y te ha dicho incorrecto. Te ha reído en tu cara. Eso es lo que ha hecho. Ya verás cuando Lolito vaya con un palo. A ver quién se ríe. Cuando Lolito saca un palo, tú. ¿Qué himno de fiesta de Kesha que encabezó las listas en 2010 comparte nombre con una red social que lo petó una década después? Qué fácil, tío. ¿Nombres de redes sociales? Joder, qué pasa. Pues está Reddit, eh… Facebook, Twitter… WhatsApp… Instagram… Messi… Bueno, Messenger también. Messi, sí. Messi. Redes sociales, Messi. Messi, no sé quién es Messi, la verdad. Una canción de Kesha se llamaba como una red social. Sí. Diez años hace. Es un nombre muy random. El que ha hecho las palomitas… Le falta un poco. No sé cuál es. No quiero más. Se ha acabado el tiempo, ¿eh? Amigos, tiempo. Tumblr, yo qué sé. TikTok. TikTok on the clock… Lo único que suena como… ¡Caches! 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 ¡Uha, uha, uha! Una década después. Ah, bueno, entonces sí, listo, claro. Bueno, se acabó la partida. Antes de tirar, quiero saber una cosa. No cuentes rollos, ¿nos vais a robar otra vez? Puedes seguir llorando. ¿Vas a querer llevarte un quesito de gratis? Oye, ¿producción puede traer unos kleenex para los llorones? Uno, dos, tres, vamos. ¿Queso? Hoy nos pegamos. No, queso no. Tira otra vez. Ha hecho el lío con eso. No puedo más. Porque estamos de pie. No sé. Ah, muchas gracias. Buah. Azul otra vez. Va, azul. ¡Azul! Oye, un momento. Toma. Gracias, azul. A los lloros, a los lloros. Sarnao. ¿Qué grupo español de rock tiene como nombre una palabra inventada que es fusión de una doctrina y un producto de belleza? ¿Cómo no? Repito la pregunta. ¿Qué grupo español de rock tiene como nombre una palabra inventada que es una fusión de una doctrina y un producto de belleza? Mmm… De 2010. Ojo que lo mira en el móvil, eh. Mago de ojo. ¡Eh! ¡Eh! No, no está mirando nada. Oye, me estoy sonando. Oye, ¿sabes? No me puedo ni saber los mocos. No sé quién ha tenido la idea de lo del móvil. Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? Cuidado. Yo sí que extraeja la idea. Repíteme la pregunta, brutal. ¿Qué grupo español de rock tiene como nombre una palabra inventada que es fusión de una doctrina y un producto de belleza? ¿Se acabó el tiempo? Mago de ojo. Idealip Stick. ¿Qué? Idealip… Ah, sí, es verdad. Vienen a la velada. Sí, me voy a tocar. Lo he escuchado mi puta vida. Lo siento, la verdad. Tres. Creo que estamos ahí. Joder. Amarillo. Esto lo sacamos ahí. Amarillo. Por favor, que saquemos una, banda. Tengo que sacar ahora un 5 o un 4. Buah, esto es muy fácil. El modelo deportivo de Tesla se convirtió en el primer automóvil en la órbita solar en lanzarse al espacio en 2018. ¿Es lo que podemos hacer? El Model 100. Con un 6 también podemos. Pregunta final. Yo no sé. El Model 100. El Roadster, muy buena. ¿Fue el Roadster? Claro, si Model 100 existe, Model 3. Sí, el 100D, ¿no? No, el Model 3. No, el Cien fue el primero, el deportivo. El de los Sims no cuenta. Ah, bueno. Sube para arriba. Cuidado que hace trapas. Cuidado que hace trapas. Sube para arriba. Porque aquí sí perdemos queso. Simplemente. No, yo te he jugado tranquilo. Podríamos habernos hecho una fiesta, de verdad. Si Palman pierde en quesito. Que no. Eso ya no. Eso ya no. ¿Qué empresa canadiense conocida por su café y donuts se fusionó con…? Qué barbaridad de pregunta. Eh, Tim Hortons. Bueno. ¿En serio? Eres canadiense. Hostia, si Starbucks es de Seattle. Pero bueno. No pasa nada. Mira, se me ha ido la pinza. Por el puto rápido. No, no hubiera dicho Tim Hortons nunca, claro. Yo cuando has dicho canadiense, he dicho, digo… No, 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 ese es Seattle, el Starbucks. Amarillo. Me parece excesivo que te pongas encima, no es trapbols. Ya, bueno… ¿En qué país quedaron atrapados bajo tierra 33 mineros durante 69 días en 2010? No, esa me la soy. No, eduard.set. No, eso es la de arriba. Regaladísimo, eh. Regaladísimo. Amarillo. Realmente, hasta ahí no tenga nada que ver con la pregunta. Espérate que gana Paul Jacks Oster, tú. Espérate que gana Paul Jacks Oster, tú. Cuidao. Venga, tira. Espera, que estoy perdiendo qué sitio. Silviera. Confío al remontador. Tira, tira, tira el brazo. ¿Por qué tenemos un queso solo, tío? Dos. La verdad es que son vosos diferentes. Mierda, eso va a ser del LOL. Con lo bien que lo hemos hecho, tío. ¿Cómo se llama el hijo de Michael Schumacher, que logró ser campeón de Fórmula 2, que no 1, en 2020, con 21 años? ¿No me puede preguntar eso a mí? A mí ha pasado eso cuando te han preguntado con la natura. Te han preguntado por Iván. Pues Schumacher. Si el padre era Michael, pues el hijo será, yo creo, Philip. De hecho, el padre era Mijael. Ojo. ¿Alguna idea? Yo que sé, tirar un triple, yo que sé, tirar un triple de Philip. Pues Philip. Pues Philip. Mick Schumacher. Correcto. Mick Schumacher. Igual, casi. Dos. Azul. Salud. Salud. Azul. Y ahora empieza una. Azul. Voy. Así como Woofie, ¿no? Es que estornudo tres o cuatro veces. Joder, macho. Qué regala. Joder, esto es un regalo. ¿Qué canción de Rosalía puso de moda él? Tra-tra. No más, tío. Hostia. No te pasa el nombre. Ponerle el nombre entero, eh. Cuidado. ¿De coña? Se van a mirar los móviles. Eh, eh. No te pasa el nombre. No te pasa el nombre. No te pasa el nombre. Hay rebote. Es la de tra-tra. Es la de tra-tra. El nombre de re- O sea, no hagáis como el gorila, eh. Y cantarla. No sé el nombre. No sé ninguna, o sea… Malamente. Esta sí. Malamente es el otro. Esta no. Yo no la sé. O sea… El buen querer. Me ha llegan a preguntar y la falla os fijos. Yo la voy a hacer también, eh. Malamente. 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 Efectivamente. Toma. 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 Tra-tra. Toma. Literalmente dice, atras malamente. Yo no lo hubiera sabido, eh. La canten es. ¡Canta la mente! Literalmente… Bueno, acertadla vosotros, ya sé que sois andaluzes y si dais palmas. ¡Ole, macho! ¡Ole! Que nos falta el amarillo, hay que sacar un tres. Bueno, pues un cuatro y tiro otra vez. Bueno. Y ahora voy a sacar un uno. Bueno, pues te saco un cinco, ¿por qué? Porque aquí tengo un amarillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué hacéis esta trampa, tío? Hay que jugar legal. Para azul. Hay que ir a azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… Si hacemos ronda relámpago de una cara… Va, dale, azul. Azul. ¿En qué año apareció Spotify en Estados Unidos? ¿2011, 2013 o 2014? Yo creo que lo 2011. Tiene mucho tiempo, Spoti. ¿Spoti? Más que… ¿2011, más que 2013? Sí, yo creo que sí. De estas no has acertado ninguna, pero voy a confiar en ti. Confío en ti. ¿Estáis seguros? Sí. Ok, sí. Toma. ¡Vamos! Tiene mucho tiempo. Toma. Dos, tira otra vez. Va, tío, va, 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 va. Tiene muy cerca los amarillos. Cuatro. Tira otra vez. Pero qué reo. Va, 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 va. Ahora le tiene que tocar amarillos, seguro. Me cago en su puta madre. ¿A dónde va el seis? Rosal. ¿Cuál nos falta? El morado también nos falta. Azul, azul o rosa. Poner en el color que os falte. ¡Oh! ¿Qué diva del pop no lanzó un álbum de Navidad en la década del 2010 al 2020? No lanzó, ¿eh? ¿Maria Curry, Kelly Clarkson o Cristina Aguilera? Cristina Aguilera. María Curry. Efectivamente. Joder, Cristina Aguilera, ¿sabes? Qué diva del rock. Luego no sabe quién fue a Fuerzo Moreno. ¿Tú como María Curry si fue la misma canción? Es que era muy fácil. Amarillo. Amarillo o amarillo. Joder, ¿estamos en amarillo? Amarillo, va. Va, 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 va. ¿Quieres decirlo tú? Se la gano en la cara y sería increíble. Sería tan histórica, tío. Sería tan histórica, tío. Sois los desagradables de la misa. O sea, sois los únicos desagradables. En 2015, la nave espacial New Horizons… Tú eres el amato… Con el que no empatito. ¡Silencio! Vale. En 2015, la nave espacial New Horizons captó las primeras imágenes en primer plano de qué planeta del Sistema Solar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite? En 2015, la nave espacial New Horizons… Haz la vuelta. Captó las primeras imágenes en primer plano de qué ex planeta del Sistema Solar. Plutón. Es correcto. ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Karchez, a una! ¡Karchez, a una! ¡Me lo puedo creer! ¡Qué explaneta del Sistema Solar! ¡Explaneta del Sistema Solar! ¡Explaneta! ¡El único que hay! ¡Karchez, saca un uno y es historia! ¡Morada y es historia! ¡Van a ganar! ¡Karchez, saca un uno y es historia! Y nos reímos de todos. ¡Sacan uno y es historia! ¡Me cago en su puta madre! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡Saco yo el uno! ¡Estoy bendecido por Dios! ¡Me cago en su puta madre! ¿Es qué? Tira otra vez, ¿no? No, no, no. ¡Para, para, para, para! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Calma, calma, calma! ¡Chos bien, chos bien! Vale. Última pregunta, posiblemente. Para el chat, para uno. Está contento, ¿eh? ¿Qué cadena mundial de comida rápida ha lanzado perfumes de baño que huelen a pollo frito y velas con aroma a salsa? Me voy. KFC. ¡Chos! ¡Toma! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Toma! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Venga, Marve! ¡Venga, Marve, a mamar! ¡Hoy te toca! ¡Pol! ¡Ah! Ahora, encima lo has regalado. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! Ha sido patético. Bueno, esto sale gran por aceptar. Me siento un poco álava hoy. ¿No? Bueno, no álava. No, álava, álava, álava. ¡Hombre de álava! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Bien! Hostia, ¿cómo ha quedado eso? Es la primera vez en la historia que gana el villano. Los villanos. Un honor. Qué exhibición. ¿Paxo? Espero que te sientas contento. GG. ¿Barbe? Que no, que no, que no. ¡Oh! Aquí tenemos un claro caso de cómo no perder. Bueno. Karchez, ¿algo que decir como ganador? Muy contento. Justo, de hecho, debo decir. Debo añadir que justo, después de la robada del baile de los gorilas… Bueno, han sido las mismas reglas para todo el mundo. A ver, de robada, nada. No habéis dicho el nombre de la canción. Voy a empezar a bailar y voy a subir el tren de esta misma noche, que lo sepas. Tenía… Podríamos que… Así de historia. Si alguno fuerais los que llevaban cuatro quesitos… Así de historia. Además, es que había un momento en el que no había color. Así de historia. Se nos ha ocurrido una ruta. Lo imagina, lo manchó. Así de historia. Bien jugado a todos, eh. No tan bien como nosotros, pero no ha estado mal. La verdad. La verdad. Todo se ha dicho, ¿no? No habéis… Si hemos ganado nosotros es por algo. Espero que hayáis disfrutado esta partida y que cuando tengáis nuevos amigos para jugar… ¡Uh! … volváis a disfrutar otra vez de esta partida. Yo, de momento, he perdido un amigo que no sabe darme la mano cuando gano. No, no, eh. TikTok ya. TikTok ya. Qué barbaridad. TikTok ya. Amigos, nos vamos. Como ganadores. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!